Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy invitamos a Optima Consultores, muchas gracias por acompañarnos. Consideramos que el tema de la energía siempre ha sido de gran importancia, es uno de los costos más representativos en la industria plástica, casi que después de la materia prima, y siempre ha sido como un obstáculo de competitividad de alguna manera al comparar los costos de la energía con otros países, al mirar cómo funciona el sistema eléctrico colombiano y demás. Y Acoplástico siempre ha intentado abanderar un poco este tema con las negociaciones colectivas que se han desarrollado casi que en los últimos 10 años, yo creo que se han hecho para unas 5 o 6, con unos paquetes relativamente competitivos para apoyar a las empresas en tratar de reducir y hacer más eficiente ese costo de la energía. Este año fue particularmente extraño y ya lo veremos por la situación en Hidroituango y toda la incertidumbre que se generó. Pues en términos generales el sector eléctrico es bastante incierto porque depende de factores climáticos, depende de una cantidad de variables, de la demanda, de la oferta, que hacen que uno como industrial esté un poco en una caja negra que no sabe muy bien qué va a hacer, qué va a pasar, sucede cualquier situación como esta y uno tiene la versión de la oferta de la energía que normalmente es un poco más catastrófica de la que realmente es, los precios tienden a subir, entonces entendiendo que para las empresas es complejo y es un tema de gran importancia, pues por los costos que significa, queríamos pues tener algunos insumos, algunas perspectivas sobre qué está pasando en este momento, cuáles son las condiciones del mercado, qué se viene para adelante, qué es lo que realmente está pasando y pasó con Hidroituango, eso qué oferta significa, qué se sacrifica o si simplemente es un tema de tiempo, tenemos un niño, qué tan fuerte va a ser, cuál es el mejor momento para negociar y obviamente la idea es pues hacer una reunión pues un poco más personal pues que las empresas puedan preguntar tranquilamente, mira yo tengo este caso, se me vence en 2018, o yo tengo un año más, cuándo negocio y al mismo tiempo dentro de la iniciativa de Agoplásticos de alguna manera hacer paquetes colectivos de negociación de energía, cuándo es un buen momento para hacerlos, cómo está el mercado y cómo se ve para los próximos meses. Entonces pues muchas gracias a Optima Consultores por acompañarnos el día de hoy, creo que tenemos algunos conectados y pues te cedo entonces la palabra para arrancar con las perspectivas de los... Gracias, Daniel. ¿Quieres arrancar? Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por la atención que nos van a prestar. Somos Optima Consultores, somos una empresa de consultoría y asesoría, expertos en energía eléctrica, asesoramos a grandes industriales o grandes consumidores de energía en temas de contratación, en temas comerciales, en temas estratégicos, financieros y regulatorios y pues nada, hoy tenemos digamos que la oportunidad de replicar en cierta medida un seminario que dictamos el pasado 14 de noviembre con algunos temas de interés para todos. Entonces, nuestro director general, Andrés Izquierdo, pues como que nos arrancamos con... como con un tema de contexto general en el mercado y si quieren ahí empezamos a tener algún tipo de retroalimentación y discusión y como quieran vamos empezando a plantear la reunión y el conversatorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias a Coplásticos por este espacio. La idea, como decía Daniel, es poderles explicar en primera instancia qué es lo que está sucediendo en el mercado, para que ustedes puedan tener un contexto un poquito más aterrizado, más allá de lo que escuchan en los medios o de lo que les pueden decir a algunas personas que hacen parte del mercado pero que están muy de un lado o del otro, haciéndole fuerza a algún tema. Inicialmente voy a ampliar un poquito la información sobre quiénes somos nosotros, muy rápidamente. Nosotros somos Optima Consultores, nosotros somos una compañía que atiende tres grandes frentes de trabajo. Uno, atendemos, somos como el área de energía de muchos grandes consumidores como las empresas que cada uno de ustedes representa. El área de energía de esas empresas significa ayudarlos en todos los temas regulatorios, comerciales, técnicos, financieros, etcétera, que tengan que ver con ese tema de ese suministro de energía. Ese es nuestro día a día. Eso involucra proyectos, eso involucra el relacionamiento con los operadores de red, con los comercializadores, con todo lo que tenga que ver con energía. Dos, hay una frenta de trabajo que tiene que ver con la comercialización de energía. Nosotros no somos comercializadores, pero lo que hacemos es, para algunos de nuestros clientes, para los que ha tenido sentido hacerlo, nosotros constituimos y operamos sus comercializadores de energía. Así lo hicimos para Copetrol, para Cerro Matoso, para Linde, para Colombina, para... Bueno, Zona Franca, Tocancipá. Esa no es una solución para todos, para cualquier tipo de cliente, pero es una de las cosas que hacemos. Eso básicamente es lo que le da la oportunidad a esas compañías, es de negociar su propia energía con tantos comercializadores o generadores, quiera o le convenga, dependiendo del ciclo del negocio. Y por último, hacemos un tema de consultoría puntual. Esa consultoría puntual es muy regulatoria, comercial y estratégica, sobre todo para agentes del mercado, generadores, distribuidores, comercializadores, que muchas veces son expertos en un tema y les falta, o sea, saben mucho de generación, pero no tienen ni idea de cómo se comercializan, por ejemplo. Los clientes los ayudamos en ese tipo de cosas. Entonces, entremos en materia. El mercado de energía en Colombia y en general en el mundo es un mercado complejo, como bien decía Daniel, es un mercado lleno de variables regulatorias, de variables técnicas, climáticas, dependiendo de la matriz energética, que hacen que sea difícil de entender, que hace que sea fácil generar confusión y que ciertas personas con buena fe, otras que no tan buena fe, se aprovechen de esa confusión. Entonces, en este, si nos circunscribimos a lo que está pasando ahorita en Colombia, hay muchas cosas, el mercado está cambiando, está cambiando a gran velocidad, pero hay dos cosas particulares que en el 2018 han llamado particularmente la atención de los medios de comunicación, y es el tema de Hidro Ituango y el tema del fenómeno del niño, en el que ya prácticamente estamos arrancando. Adicionalmente, atadas algunas a estas dos cosas, se empiezan a escuchar cosas, o se vienen escuchando cosas en los titulares desde hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, se dice que a raíz de Hidro Ituango estamos ante un inminente racionamiento de energía, que el sistema no va a estar en capacidad de suplir lo que la demanda necesita, y vamos a entrar en racionamiento. Se dice que no vamos a volver a tener grandes proyectos de generación, que se acabaron obviamente los precios eficientes de energía, que todo ese cuento que ustedes de pronto han escuchado del tema de las energías renovables, chévere, muy bueno, pero eso lo que va a hacer es elevarnos los precios de la energía. O aquí tenemos un problema que en principio es cierto, es un problema que se mueve, que se va moviendo en el tiempo y cada vez este plazo se aumenta, pero no tenemos reservas de gas sino hasta 2023. Entonces, para eso ya hay una solución que es la planta de regasificación de la costa, pero entonces algunos dicen, hombre, pero es que esa planta de regasificación lo único que va a hacer es subirnos los precios, porque es que ese gas importado es mucho más costoso que el gas nacional. Esto se presta para todo, inclusive por haber un congresista o mal informado o mal intencionado diciendo que debería utilizarse el cargo por confiabilidad para salvar el problema de electricaría, o no está entendiendo que es el cargo por confiabilidad, o está pescando en río revuelto. Entonces, cosas como esta, y seguramente ustedes deben haber escuchado muchísimas más, porque el cargo está brotado. Lo hacen pensar, hay personas que hablan de como una especie de apocalipsis energético, como que esto hasta aquí llegaron los precios buenos, esto hasta aquí fue, esto fue supremamente grave y el mundo se acabó. Entonces, vamos a tratar de dimensionar un poquito estos temas. Entonces, el fenómeno del niño, para poder entender qué es lo que está sucediendo, es importante entender qué es lo que sucedió en el fenómeno del niño pasado. Ese fenómeno del niño pasado fue supremamente grave. Todo lo malo que podía pasar, absolutamente todo lo malo que podía pasar, pasó. Y puso a prueba el sistema energético colombiano. Y lo más importante es que hizo evidentes muchos de los errores que se tenían que corregir. Ese fue el fenómeno del niño más fuerte de los últimos 50 años. En intensidad fue muy parecido al fenómeno del niño de 1998. Pero tuvo una diferencia importantísima. Y es que, a pesar de que el fenómeno del niño declarado duró más o menos desde septiembre de 2015 hasta más o menos mayo de 2016. El fenómeno del niño sin declarar, es decir, condiciones de fenómeno del niño, así las temperaturas en la superficie del océano pacífico no dieran para declararlo, estuvieron 15 meses antes. De tal manera que cuando llegamos al fenómeno del niño, los embalses ya estaban secos. ¿Sí? Había embalses con niveles de 30%, ¿sí? Y para un embalse, un nivel de 30% en muchos casos eso significa barro. ¿Sí? Entonces, eso fue, obviamente, supremamente grave, ese embalse. El siguiente. Sí, el siguiente, por favor. Y a eso se le empezaron a juntar otra serie de situaciones. No voy a mencionarlas todas, sino las más importantes, porque en realidad pasó de todo. La más importante tal vez, no teníamos claridad del suministro de gas para la generación térmica. Eso es gravísimo, porque en Colombia cerca del 70%, ahorita vamos a ver un poquito con más detalle, cerca del 70% de la generación se genera con agua. ¿Sí? Cuando hay periodos de escasez empezamos a generar con térmicos en su mayoría. Esos térmicos en su mayoría funcionan con gas o, en su defecto, con combustibles líquidos. ¿Carbona? Carbona y unas plantas, pero digamos que las que están con gas generalmente pasan a combustible líquido. ¿Sí? Entonces, en ese momento, en esta situación compleja, sumando ahorita estas cosas, cuando llaman a generar a estos térmicos, los térmicos no tienen claridad de si van a tener o no van a tener el gas. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Generar con diésel. O con combustible líquido. La diferencia de generar con gas o de generar con diésel puede ser de pasar de generar de 200 pesos, de 300 pesos a 700, 800 o 900 pesos. ¿Verdad? Entonces, este problema es grave. Este problema nos quita la llanta de repuesto. Si nos quedamos sin agua, empezamos a generar, pero demasiado costoso. Otro problema muy grave que sucedió, aunque estaba desde antes, pero no había habido la circunstancia que hiciera que esto era chocamente grave. ¿Qué lo hizo evidente? Por esa época se cayó el precio del petróleo. ¿Se acuerdan que estábamos felices porque los precios del petróleo estaban como a 100 dólares? Y ¡prum! Y se cayeron, ya a 30, ya a 20, ya a... ¿sí? Entonces empezó a quebrar toda la industria petrolera. Y eso sucedió preciso cuando estábamos en la mitad del fenómeno del... pues, arrancando el fenómeno del niño con este problema y entonces se hizo evidente una cosa que estaba ahí en la regulación desde hace rato, pero nunca había quedado a prueba. La fórmula del precio de escasez estaba mal definida. ¿El precio de escasez qué es? Es... tiene tres funciones principales. Una, es el techo que tenemos todos los que estamos expuestos a bolsa en la bolsa de energía, ¿sí? Es lo máximo que podemos llegar a pagar en un momento de escasez. ¿Verdad? Dos, en el momento en que hay una escasez. Ese es el disparador para que cuando la bolsa, el precio de bolsa llega a ese punto, en ese punto es que las entidades del gobierno llaman a generar a los térmicos. ¿De acuerdo? Y tres, cuando llaman a generar a esos térmicos, el precio que les pagan por generar es el precio de escasez. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, es supremamente importante. Y la fórmula estaba mal definida. La fórmula estaba mal definida porque estaba atada directamente a un combustible que prácticamente no se utiliza en Colombia. Es el fuel oil número 4. Ese fuel oil está atado directamente al precio del petróleo. Entonces, el precio de escasez que normalmente debía estar en 500, 600 pesos. Se cayó a 300. ¿Sí? Entonces, grave varias cosas. Primero, estos señores, los generadores térmicos, ¿sí? ¿A cuánto les iban a pagar? A 300 pesos. Cuando a ellos les costaba 500, 600, 700, 800 por este problemita. ¿Sí? Entonces, el problema en esencia, el problema de fondo en el fenómeno del año pasado fue financiero. ¿Por qué? O sea, muchas veces ustedes escucharon, no, es que se robaron el cargo por confiabilidad y las plantas no estaban. No, las plantas sí estaban. Estaban listas para generar. El problema es que cuando las llamaron a generar, les pagaban cada kilovatio a menos de la mitad de lo que en realidad le iba a costar 100 kilovatios. Entonces, algunas de esas plantas, por eso fue que les dijeron, mire, señores, el gobierno aquí le entrego su planta. Yo no puedo, porque es que las pérdidas eran de millones de dólares diarios. ¿Sí? Cuando todos pensábamos que nada podía estar peor. Se quemó Guatapé. ¿Sí? Guatapé hace parte del sistema de generación más importante en Colombia, que es el sistema de generación que está en Antioquia. Ese sistema de generación genera cerca del 28-30% en condiciones normales de la energía del país. ¿Sí? Pues fue una situación bastante grave. Afortunadamente se solucionó a tiempo. Todo el sistema estuvo a prueba y demostró, a pesar de que se cuestionó mucho al gobierno y lo que fuera. El sistema es un sistema robusto. ¿Por qué? Es que aguantamos un montón de cosas bastante, bastante complejas. ¿Sí? Y el sistema mostró que estaba en capacidad de responder. Ahora, ¿qué generó? Más o menos desde el mismo fenómeno del niño y desde junio de 2016 como a septiembre del 2017. Estas son fechas aproximadas porque eso depende de muchas cosas. Pues fue prácticamente imposible conseguir una oferta de energía. ¿Sí? Todo el que levantaba la mano y decía, necesito negociar, le llegaba una o dos ofertas. Una o ninguna. Una o ninguna. ¿Sí? Como nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y las que llegaban cuando uno tenía muchas influencias, entonces llegaban ofertas perversas. Con el remojete del apocalipsis energético, el final del mundo. ¿Sí? Y ese final del mundo, entonces decía, le doy un precio de 220 y se lo doy a 10 años. 13. ¿Sí? Por ejemplo. Teníamos que firmar 13 años. Exacto. Y se lo doy por ser usted. Sí. Porque somos amigos. Entonces, en un principio, pues obviamente había demasiado estrés por todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y uno decía, pues esta razón tiene, todavía no estuvo difícil. Pero pasados los meses, cuando se empezaron a resolver los temas, que ahora les explico, uno decía, ya estamos en el juego de la especulación. ¿Qué? Una pregunta. Ahí en esa situación, yo no tengo claro, la CREG, que es la que debe abrir la, ¿cómo se llama? La oferta, la licitación, o la que determina, se necesita incrementar nuestra capacidad de instalar. La UB, sí, señor. Para ese caso puntual. La UB, sí. En ese periodo, en esa ventana de tiempo, ¿qué dijo? No, y se hicieron varias cosas. Ya le cuento. Precisamente. Porque aquí simplemente estoy hablando de las consecuencias. Ya miramos qué se hizo. ¿Sí? Entonces, se plantearon contratos muy malos. Quienes no se asesoraron, los firmaron. Hoy en día tenemos algunas empresas que nos están buscando para decirme, venga, ayúdenme a salirme de esta valla. ¿Por qué es que es eso? Sí, porque estos son 220 pesos que además, o 210, si fueran una maravilla de contratos, que adicionalmente están indexados. Entonces, hoy en día deben estar pagando 230 y pico, 240 pesos. ¿Sí? Durante todo ese periodo, hubo una escasez de gas para todos los proyectos de autogeneración. Si alguna de sus empresas trató de hacer un proyecto de autogeneración, con seguridad no lo iba a haber sufrido. Lo evidente ahí era que a uno le tomaban del pelo durante, buenos días, durante meses. Dicen, sí, sí, ya, ya va, ya casi, sí, ya, ya casi y nunca pasó. Nunca se dudo gas, por lo menos para la mayoría de proyectos de autogeneración durante ese periodo. Y adicionalmente no existía una regulación clara con respecto a los temas de autogeneración y a los temas de energías renovables. O sea, estaba como gran cosa la 1715, pero como que todavía reclamentaba como a medias, como que no era muy claro el panorama. Los procesos de negociación obviamente se volvieron supremamente largos y no había una claridad de cuándo se podían resolver todos esos problemas. Bueno, el tema de Derivex, Derivex es donde se hace todo el tema de coberturas financieras de lo que uno tiene expuesto en bolsa. Pues obviamente, si no había aquí, mucho menos acá. Durante todo ese periodo, cero Derivex. ¿Sí? ¿Me ayuda con la silla? Está, solo hago una interrupción. Esto más que una presentación magistral, la idea es que sea un conversatorio, si ustedes tienen dudas, si tienen... El tiempo es limitado, de pronto vamos a pasar muy rápido por algunas cosas para poder alcanzar ahorita unas dos horas, pero si tienen alguna inquietud, por favor no duden en el planteado. Entonces, principales cosas que cambiaron de ese fenómeno del niño anterior versus este fenómeno del niño que estamos comenzando. Primero, a partir de diciembre de 2016, tenemos una planta de regasificación en Cartagena, que si bien es cierto, trae un gas más costoso que el gas nacional. El gas nacional podía, depende de quién era uno, pero uno le podría estar vendiendo gas a 3, a 4, a 5 dólares. Esto es un gas que puede costar 9, 10, 11, 12 dólares, más de los 12. Pero con todo y que es más costoso, es infinitamente más barato que el combustible elíquido. Entonces, a 12 dólares el gas, dependiendo de quién genere, esa kilovatio generada puede estar alrededor de 280, 320 pesos. Entonces, de alguna manera, esto es importantísimo, porque primero es una planta grande, es una planta que tiene la capacidad de cubrir las necesidades de esas plantas de generación térmica. Y le pone un techo. O sea, en la eventualidad que volvamos a estar en un fenómeno del niño supremamente complejo. ¿Qué es lo más caro que podríamos llegar a pagar? Pues lo que cueste generar con esto. ¿Sí? Salvo que se vuelva a quemar guatapé. Salvo que cosas por el estilo. En condiciones normales. ¿Sí? En el fenómeno del niño pasado, los precios hubo momentos en donde superaron los 2,000 pesos. Solo para que tengamos órdenes de magnitud. Tanto que el gobierno, a través de la CRE, tuvo que ponerle un límite. Y dijo, hasta 800. ¿Por qué? Porque sí. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Hubo un cambio en la regulación que dio una nueva forma de calcular el precio de escasez. Entonces, ese precio, había algunos sectores de la demanda. Ese es uno de los temas que es importantísimo. Perdón, que haga la cuña. La principal característica que tiene el mercado energético, sobre todo el colombiano, es que la demanda no participa. No se informa. No se asesora. No... ¿Sí? Entonces, las pocas participaciones que tiene en el mercado, muchas veces son desafortunadas. Entonces, por ejemplo, había algunas personas de la demanda que decían, no, me vaya a cambiar el precio de escasez. Porque no ve que es que si me cambia el precio de escasez, entonces me van a subir. Cuando haya un momento de escasez, a mí me toca pagar más. Sí. Perfecta esa visión. Pero el problema es que si no cambia el precio de escasez, en el precio de los contratos, me van a siempre a registrar el riesgo que corren los comercializadores, o perdón, los generadores, de que cuando haya una escasez, no tengan cómo generar. Entonces, ¿yo qué prefiero? Que me cobren lo que es y cuando hay una escasez, me cobran un poquito más caro o que siempre me cobren caro. ¿Sí? Entonces, esto cambió. Esa nueva fórmula lo que hace es tomar las condiciones particulares de cada una de las plantas a las que se les asigna ese cargo. ¿Sí? Las condiciones del combustible que cada cual utiliza. Y hace un problema. Muy a grosso modo, obviamente eso tiene más complejidad, pero en aras del tiempo, pues no entro en detalle. Entonces, ya no hay una relación directa entre el precio del combustible internacional y la generación nacional. Solucionado por ese lado. Otra cosa importantísima a hoy, el nivel de los embalses. En el 2018, tuvimos un fenómeno de la niña leve, pero largo. Ese fenómeno de la niña largo, lo que hizo fue coincidir con todas las épocas de verano que tuvimos. ¿Sí? Entonces, por eso es que sentimos que llovió todo el año. ¿Sí? Y los embalses están, en la mayor parte del tiempo, por encima del 80%. Inclusive en este momento, tenemos esos niveles de embalses. Y sigue lloviendo. A pesar de que las organizaciones que hacen seguimiento de todos los temas climáticos dicen, ya prácticamente estamos en niños. ¿Sí? Ya las probabilidades de que el niño arranque son del 95%, yo no dicen, pues ya. ¿Sí? Pero también se dice que las probabilidades son de un niño leve. Entonces, va a llegar un niño leve, que parece que no es muy corto, porque las probabilidades del 95% son, generalmente entonces se habla en términos de estaciones del hemisferio norte. Entonces, para el invierno de este año, o sea, del 2018 a 2019, un 95% de probabilidades de generación de semilla. Para la primavera, ya las probabilidades se bajan cerca del 50%. Entonces, es un fenómeno de niño corto. ¿De acuerdo? Y leve. Otro tema, que va atado al tema de Ibituan. Me estoy extendiendo mucho que pena en este tema, pero en aras de que quede claro el tema del mercado. La subasta de carros por confiabilidad. Una vez pasó lo Ibituan, que de hecho lo Ibituan fue un tema supremamente grave, ya lo vamos a ver. El sistema funcionó. Lo que, a pesar de que muchos somos muy críticos del sistema energético en Colombia, debemos reconocer que el sistema es fuerte y tiene muchas cosas previstas. Dentro de eso está previsto esto, que cuando suceda algo como lo que sucedía en Ibituan, inmediatamente se llama a una subasta de carros por confiabilidad. ¿Eso qué significa? La UFME. Volviendo al tema que estábamos hablando. La UFME es la encargada de hacer la planeación. Es decir, de revisar las proyecciones de la demanda versus las proyecciones de la oferta. ¿Dónde se va a cruzar eso? Entonces, cuando pasa lo de Ibituan, ese punto de inflexión obviamente se corre hacia el presente. Y empieza a dar 2022-2023. Sí, yo hice la pregunta porque cuando venía el oferente de energía acá, nos sacaba sus gráficas de demanda del país versus capacidad instalada, y era dramático. Yo decía, pero por Dios, ¿por qué no inician subasta ya? Y no, la UFME pues no se pronunció en ese periodo, no hubo nada. Entonces, nosotros decían, estamos con, o sea, era un argumento muy bueno para ellos. Miren, pues miren la demanda, el crecimiento del país sin hacer un crecimiento industrial importante, simplemente con demanda de residencial, y qué sé yo. Miren cómo va a estar la cosa. Así que, firme 13 años. Les voy a contar el truco. El truco es que siempre la UFME hace varios escenarios de planeación. Y eso es un tema que es público. Ustedes lo pueden mirar. Entonces, si uno quiere ser malo, uno toma el primer escenario. Que es el escenario donde ellos dicen, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no se llama subasta? ¿Sí? ¿Qué pasa si todo sigue igual? Pues, ¿qué pasa? Pues, que la demanda se va a comer a la oferta en determinado momento. Pero resulta que el sistema no funciona así. Ese escenario uno es un escenario absolutamente teórico. ¿Sí? Lo que sucede en la realidad es que inmediatamente cuando la UFME, que a mediano plazo, porque no se espera el corte, de hecho el 23 ya es muy encima, llama a subasta. En el momento en que pasó el fenómeno del año pasado, la situación tan no era grave desde ese punto de vista, que porque la demanda duró sin crecer varios años. ¿Sí? Al no crecer la demanda, y entraron varios proyectos, porque no entró Solituango, entró Solituango, entró a otro montón de plantas. ¿Sí? Pues, no hubo necesidad de llamar a subasta. ¿Por qué no se llama a subasta? Porque no había necesidad. La necesidad fue clara una vez que pasó a Solituango. Entonces, cuando pasó a Solituango, llamaron a subasta, y obviamente, ¿a quiénes le van a dar más importancia en esa subasta? A todos quienes tengan capacidad de entrada general en ese 2022 o 2023. ¿Sí? Yo ahí complemento. El mecanismo formalmente, una serie de presiones, es que la UFME, que es el planeador, es el encargado de cotejar cuándo se va a aportar la demanda con la oferta, y a largo plazo. Entonces, se tiene que hacer a muy largo plazo, porque estamos habituados a que nuestras plantas son hídricas, y una hidroeléctrica se demora años construyéndose. Entonces, la planeación es a largo plazo, cinco, seis años de planeamiento. Entonces... Lo otro que se rumoraba en el mercado es que, no sé, por la forma como estaban estructurados los proyectos hídricos en el país, generaba una sensación de que ¿quién va a meterse en eso? Que eso es pérdida genérica. O sea, sí o sí, un proyecto hidroeléctrico en el país no es rentable. Entonces, era, bueno, puede que salga la oferta, pero nadie quiere meterse a construir una hidroeléctrica para no tener los problemas que tuvo Hidroeléctrico, Sonarmoso, bueno, tal vez unido con sus presos que explicó hace un momento de, ¿cómo se llama?, escasez. Entonces, dicen, bueno, pero si no hay ambiente para que alguien invierta en, porque no puede forzar a alguien a que, ¿no? Es empresa privada generalmente, ¿verdad? Sí, siempre. Pero eso es parcialmente cierto. Porque sí, de hecho, grandes proyectos de generación como Ituango difícilmente los vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque culturalmente hemos venido avanzando y ese avance no siempre trae cosas buenas. Ese avance significa que, por ejemplo, las comunidades ya no se le van a montar. Sí, aparte de ambientales. Entonces, usted va a montar nivel eléctrica, sí, chévere, pero venga, bajámonos de acuerdo. Sí, sistemas sociales, temas ambientales. Una planta de esas es muy difícil de hacer de aquí en adelante. Sí, se sabe que es bien disruptiva, pues, con los conocimientos, pero la alternativa que se ha planteado es, pues, en vez de un Ituango haga diez Ituanguitos en la misma, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, vuelve de logrado. En eso consiste la parcialidad de la verdad, ¿sí? Porque sí, es cierto que un Ituango difícilmente otra vez, pero sí hay opciones, hay opciones de generación, probablemente un poquito más costosas, pero no en los niveles en donde nos lo plantean, ¿sí? Entonces, dicen, no, es que con esa generación que va a entrar, por ejemplo, aquí, la energía se va a aumentar, ¿cuánto era que decían?, un 30%, un 40%, una cosa así, que me decía, venga, matemáticas básicas. Primero que todo, lo que se va a entrar a generar, pues, tampoco, versus lo que es el tamaño de la generación en Colombia, no le va a dar nunca, por caro que sea, para eso, pero, ¿sí? Entonces, el problema son esas verdades a medias, que es lo que tratamos de desmitificar aquí. Entonces, rápidamente, Colombia tiene hoy más o menos 17 mil megas de capacidad de instalar, de los cuales cerca del 70% se genera con agua. Aquí dice 64 por algún lado, pero ese 64 es porque si le sumamos a esas plantas menores que usted mencionaba ahora, pues, da más o menos ese 70%. De resto, son plantas que funcionan en su mayoría, son técnicas, ¿de acuerdo? Que es lo que hablamos ahora. Entonces, aquí tenemos las proyecciones de demanda pico de la UME, ¿sí? Es decir, 10,490, ¿de qué? Para el 2016, miremos más adelante, 2018, 11,337, 2019, 11,618, miremos qué pasa acá, 12,463. Entonces, solamente cuando uno dice 17 mil versus 12 mil, pues, solamente alcanza, pero tampoco es así, porque recuerden que esta parte de naranjada es agua. Entonces, cuando hay una escasez, pues, esta agua se baja a niveles críticos y esta parte térmica tiene que entrar a cubrir, ya no el 30, sino el 17. Bueno, pero eso ya lo aprendimos con Gaviria. El costo de oportunidad de la generación hidráulica tiene que estar incluida en la valoración del proyecto. Cuando no hay agua, pues, entonces... Claro. Esto básicamente, si los mostramos, es para decirles que esos mensajes apocalípticos que llegan de que va a haber un racionamiento el año entrante, porque viene el fenómeno del niño. Hombre, no. Lo dictó algo si fue grave y hay que entrar, llamar a la subasta, que de hecho se va a hacer ahora, y hay que resolver el problema, pero así como que nos vayamos a quedar sin luz el año entrante o en el 2020, tampoco. Eso no es así. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos ahorita del nivel de los embalses. Entonces, en el tema de los embalses siempre es importante mirar Antioquia, Centro y Oriente. Son los mayores porcentajes donde están los embalses. ¿Sí? Esos embalses están ahí no porque sean más pujantes unas zonas u otras. ¿Por qué llueve? Porque montañas. Porque montañas y porque llueve. ¿Sí? Entonces, Antioquia, órdenes de magnitud, eso es 17.000. 5.978 en Antioquia. ¿Sí? Centro, 3.813. Oriente, 3.750. ¿Sí? ¿Eso es Chivor? Eso es Chivor. Oriente es Chivor. Como dice mi socio. Preocupémonos cuando esto esté mal. Por eso fue que cuando pasó lo de Guatapé, que está aquí, ya, eso fue el Noamás, unos miércoles. Ahora, ¿qué más puede pasar? ¿Sí? ¿Claro ahí? Sí, por favor. Entonces, el fenómeno del niño, yo creo que ya no hace falta entrar en mucho detalle. Ya explicamos que no va a ser un fenómeno del niño, o no está siendo, inclusive, un fenómeno del niño tan fuerte. Sigamos. El tema de Lituango. El tema de Lituango, la importancia radica en que es un proyecto de 2.400 megas. ¿Sí? Es el más grande en la historia del país. Uno de los más grandes de América Latina. De esos 2.400 megas, iban a entrar por grupos de 300 megas. En un periodo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. Luego, el impacto tampoco era, no es que de uno íbamos a tener los 2.400. ¿Sí? Y adicionalmente, solo la mitad de esos 2.400 hacían parte de los cálculos de la UME. Porque solo la mitad, los dueños del proyecto, solo habían participado en cargo, o sea, en las subastas, por la mitad de eso. ¿Sí? Entonces, obviamente el tema es grave. Porque esos 2.400 puede ser tranquilamente el 15, el 17% de la demanda, o sea, cubrir la demanda del país. Pero en realidad en los cálculos de la UME estaba la mitad. ¿Sí? Eso no le quita que sea grave, pero también hay que dimensionar el tema. ¿Sí? A ciencia cierta, solo los ingenieros que están allá metidos saben qué es lo que está pasando. Todo lo demás son especulaciones. De las personas que saben del tema que nosotros consultamos, dicen que técnicamente la probabilidad de que se salve el proyecto es alta. ¿Sí? Obviamente pues se va a demorar, ya será un proyecto que no entrará ahora, sino que se demorará 3, 5 años, más hacia los 5 años, para arreglar todos los problemas que tendrían que arreglar. Los problemas más de fondo ya no empiezan a ser una vez se solucione el tema, porque en 2019 se vuelve un tema, se vuelve un punto importantísimo de inflexión. Bueno, es el punto en que la mayor parte de la especulación debe cesar, la que está pasando ahora. ¿Sí? Porque en el 2019 en algún punto va a salir un estudio de ingeniería de aquí que va a decir, Ituango se salva, no se salva, se demora 3 años o se demora 5, o qué va a pasar. Entonces, inclusive en el escenario que digan, no se salva, ok, pues se acaba la, por lo menos ya sabemos que no se salva y entonces, pues habrá que llamar a las subastas o lo que sea que haya que hacer para reemplazarlo. Y adicionalmente, hacia mediados del año entrante, pues ya vamos a tener claridad de que el fenómeno del niño pasó, no fue tan grave, no se acabó el mundo. Entonces, ¿usted de qué me está hablando para hablarme de precios de 200 pesos? ¿Sí? Ya volviendo, ya como devolviendo un poquito la, recogiendo un poquito la pinta de lo que planteamos inicialmente. Entonces, Ituango, el problema más grande que tiene desde el punto de vista nuestro, es político. Es un tema que tiene unas implicaciones supremamente graves, lo que ha sucedido. Los dueños son políticos. La mitad de Ituango es de la gobernación de Antioquia y la otra mitad es de EPM y EPM es la alcaldía de allí. ¿Sí? Entonces, ahí, por más de que los dos sean paisas, son políticos. Entonces, habrá que, para que se salve el proyecto, habrá que conciliar esos intereses. O si no, el tema va a ser bastante complicado. Entonces, en el corto plazo, pero ahorita, Alejandro, con seguridad, vamos a entrar en más detalle en estos temas. Pero, es importante asesorarse. Con nosotros o con alguien más. Pero es importante asesorarse porque este es un mercado complejo. Y si ustedes toman, por ejemplo, ustedes tienen que negociar energía hoy. Y no se asesoran, seguramente se van a volver a montar en un contrato de 7 o de 10 años a 200 pesos. Hoy no están a 220, están a 200. Están más chéveres. Pero, de todas maneras, son precios demasiado costosos, plazos demasiado largos, y no contemplan todas las opciones que ya da el mercado. Ya las vamos a mirar. Hay que negociar con anticipación. Uno no se puede dejar coger el, no, que entre tres meses se acabe el contrato, entonces venga, negociamos. Bueno, si uno hace eso, ya, olvídese, ya básicamente, cuando pida las ofertas, se le van a demorar un mes y medio en pasárselas, y cuando se las pasen ya les dicen, no, ya, o firma, o se quedó sin nada, porque es que no va a alcanzar ni siquiera el cambio comercializador. ¿Sí? No negociamos tan a largo plazo, sobre todo en circunstancias como la de ahora. ¿Sí? El ideal es negociar un año, pero conseguir un contrato de un año, hoy en día, muy difícil. Pero por lo menos a dos o a tres. ¿Sí? Y contemplar todas las opciones del portafolio. Las opciones del portafolio ya las vamos a empezar a mirar. Las opciones del portafolio son, no se vaya todo a precio fijo. Deje opciones en bolsa. Miren las opciones de IBEX. Miren las opciones de cogeneración. Miren las opciones de energías alternativas. Miren las opciones de lo que va a explicar ahorita Alejandro de gestión de la demanda. ¿Sí? Hay muchas opciones y muchas cosas de las cuales se puede, con las cuales se puede hacer un portafolio eficiente. ¿Sí? En donde se pueden ahorrar mucha plata. Ustedes como empresas que trabajan en el sector del plástico, los consumos de ustedes son enormes. Nosotros tenemos clientes que hacen parte de agroplásticos. Y pues son empresas que pagan mil, dos mil millones de pesos al mes. En muchos casos. Entonces, cualquier cosita que uno logre bajar esto, representa un infierno de plata. ¿Sí? Entonces, hay que convencer esas opciones. Perdón. Sí. Esa, según dos puntos de negocio con suficiente anticipación. ¿Qué sería razonable? Por ejemplo, mi contrato se termina en diciembre del año entrante. Ya. O sea, eso no significa que usted se va a sentar ya negociando. Pero usted sí tiene que estarle haciendo seguimiento desde allá. Porque este es el mercado, una particularidad que tiene el mercado de energía es que es supremamente volatil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antecitos del orituango, hubo dos meses en que se abrió una ventana en donde los precios bajaron hasta $170. El que no estaba parando bolas, se la perdió. ¿Sí? Entonces, por lo menos un año antes hay que empezar a hacer ese seguimiento. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Para que en el momento en que valga la pena, por lo menos empezar el... ¿Gracias? ¿Sí? O por lo menos analizar las opciones. ¿Qué está pasando? Porque si usted, por ejemplo, es un consumidor muy grande, o si usted tiene características que hagan pensar que tiene sentido constituir su propio comercializador, lo tiene que hacer con anticipación. ¿Sí? La constitución, encuesta de marcha de un comercializador, tranquilamente le puede demorar una. O, si definitivamente, si por ejemplo, hay empresas que el tema de las coberturas se maneja muy fácil porque las manejan para otro tipo de cosas y las manejan, no les tienen miedo. En otras empresas les tienen miedo. Entonces, toca empezar todo un proceso de capacitación, de implicación, que puede durar meses, entendiendo que el tema de las coberturas se maneja muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 sé si les parece bien ese orden que propongo, o quisieran de pronto que lo hagamos en un orden diferente, o hacer énfasis en algún en particular. El tema es que son muchos temas, y dos horas puede ser muy poquitos. Tenemos un poquito más de tiempo. A ver, yo quisiera hacer un poco de énfasis en el tema de congeneración y antigeneración. Ok. 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 Sí, seguimos después de las perspectivas, ¿seguimos con ese? Sí, ok. ¿Sí es lógico? Sí. ¿Sí? Vale, ¿listo? Sí, o sea, tú todo el rato. Listo, entonces, Alejandro Piñeros, uno de nuestros analistas energéticos sinios, entonces, pues de una vez los dos temas. Terminamos con contexto y seguimos con los temas de autogeneración. Bueno, entonces, lo que habíamos preparado originalmente, justo después de la presentación de Andrés, era una presentación de perspectivas a mediano y a largo plazo, que puede ser un poquito muy técnica, tal vez, para los propósitos de esta reunión. Entonces, creo que lo más razonable puede ser que yo pase más bien rápido por estas diapositivas y si tienen alguna pregunta, pues, podemos iniciar la discusión si es pertinente. ¿Les parece bien? Listo. Entonces, hablando de confiabilidad y de los esquemas de cargo de los que estábamos hablando, el mensaje que yo quiero dejar acá es que debemos estar tranquilos con respecto a la forma en que el país maneja la instalación de proyectos. Entonces, lo que yo ahorita empecé a decir es, acá la UFME proyecta a largo plazo, mira cuándo se va a cortar la demanda, no con la capacidad instalada, no con esos 17.000 megavatios, sino con lo que yo sé que esos 17.000 megavatios efectivamente pueden generar si no llueve. Entonces, el planeamiento tiene en cuenta, en el peor caso de hidrología, cuánto vamos a poder generar con la capacidad instalada y en el momento en que no lleguemos, con mucha anticipación vamos a llamar a subasta de cargo. Entonces, para hacer énfasis en lo tranquilos que podemos estar, este año se ejecutó una cosa que se llama una subasta de reconfiguración, de venta, que lo que sirve es para decir, mire, compramos energía firme de más. Entonces, como la UFME hace el escenario, con el escenario de proyección alta, es decir, asumiendo el crecimiento más rápido de la demanda, que en los últimos 5 años probablemente nunca se ha cumplido ni siquiera el escenario bajo de crecimiento. Y aún así, el planeamiento se hace con el alto, entonces estamos sobrados de energía firme para el año próximo. Y entonces, lo que hace el sistema es decir, mire, compré de más, ¿quién quiere deshacerse una obligación? Por ejemplo, Hidroituango pudo haber dicho, oiga, yo no voy a alcanzar a entrar, libéreme de obligaciones y yo le pago a la demanda. La subasta quedó desierta y Hidroituango no estuvo interesado en deshacerse de obligaciones, seguramente porque ve que se va a demorar tanto en entrar que este año no le representa un beneficio real, deshacerse de sus obligaciones. Pero entonces, en resumen el mensaje es, para este año estamos con energía firme de más. Entonces, en el corto plazo, no hay ningún problema. Para el periodo 2019-2022 ya se ejecutó lo que se llama una asignación administrada de carga, que es decir, yo tengo un pedazo de demanda hasta el escenario alto que todavía no está cubierto. Y se hace administrada cuando la CREC ve que las plantas que ya están instaladas bastan. Entonces, cogele dice a todo el mundo, ustedes ya están en el sistema, ya están operando, tomaste un pedacito, un pedacito, un pedacito y así estamos cubiertos hasta el 2022. Por acá en el 2023 es donde se cruza el escenario alto de proyección de demanda, que es el azul, con la energía firme. Y entonces la CREC ya dijo, listo, estoy seguro de que en el 2022, diciembre, voy a tener un descaso, me va a faltar energía. Por ende, llamo a subasta de carga, la subasta ya se llamó y se va a ejecutar en enero. Entonces, hay un horizonte de cuatro años para que las plantas se construyan y llenemos este hueco que va a hacer falta de aquí en adelante. Sí. Hay mucha terminología que a veces nosotros, sin darnos cuenta, usamos. Si algo no es claro, por lo que vamos a ver. Entonces, el mensaje es, la CREC y la UCME hacen este ejercicio de planeamiento a largo plazo muy juiciosamente y no es que, o sea, están obligadas por ley a manifestarse y a llamar subasta de cargo en el momento en que la matemática lo dice. Esto no es una decisión política, esto no es criterio del director de la UCME, no es criterio del director ejecutivo de la CREC. Es tan sencillo como que mire la curva y cuando no le dé, se llama subasta de cargo, ya se llama. Entonces, podemos estar tranquilos. Un tema importante es que las personas que están en esos cargos no son políticos. Son gente que sabe. ¿Esas estimaciones de incremento de demanda, qué tanto se descachan, digamos? ¿Perdón? ¿Esas estimaciones de incremento de demanda de energía, eso se actualiza cada año de acuerdo a las... Se hace varias veces cada año. El ejercicio que hace la UCME es muy juicioso, acá esto toca hacerlo con un detalle salvaje, esto toca preguntarse cuándo va a entrar el metro de Bogotá, porque el metro de Bogotá crece la demanda, toca preguntarse si va a dar carros eléctricos, toca preguntarse si los grandes consumidores especiales, si Cerro va a seguir consumiendo lo mismo, si las petroleras y las mineras van a seguir consumiendo lo mismo. Esto se hace muy juiciosamente varias veces al año. Y lo que les digo es muy importante, se hace con el escenario de crecimiento alto y la demanda no está creciendo. Por eso nos sobra energía en el corto plazo. Entonces, en el corto y en el mediano plazo hay una absoluta certeza de que no va a haber problemas de confiabilidad. Y en el largo, pues ya se está haciendo la subasta de cargo y los proyectos van a entrar a suplirlo. ¿Por qué la proyección en la gráfica que mostraron anteriormente... No sé si la podemos ver... Claro, ya. Se ve un pico subiendo y después meseta, y pico subiendo y después meseta. Lo que hacemos esencialmente es que en 2022 nos hace falta. Pero entonces es difícil coger y decir, oiga, generadores nuevos, para 2022-2023 deme este pedacito. Para 2023-2024 deme este pedacito, más grande. Para el siguiente deme este pedacito. Lo que uno dice es en general, oiga, entren todos en el 2022, cierta cantidad, y lo que hace es treparse. Y esa trepada dura unos años, y acá yo que asumo, que por acá en 2025-2027... Pues ven, entrar en un pico, entrar en todos al tiempo. Exactamente. Esto no implica sobre costos para la demanda. Es un ejercicio, a mi parecer, está bien hecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la subasta de cargo? Para 2023 puede participar todo el mundo, las existentes que tienen energía disponible para ofertar, las nuevas, las especiales con obras. Se asignan obligaciones que pueden hacer hasta de 20 años. Cuando una planta nueva gana el cargo, se lo puede ganar hasta por 20 años. Le va a aportar confiabilidad al sistema durante esos 20 años por unas cantidades. Entonces, esos son como unos detalles. ¿Eso no va a suceder? ¿No se sabe qué proyectos van a entrar? No. Eso está... La subasta se va a hacer en marzo del año próximo. Ok. Y ahí se sabrá quién entra, cuánto va a entrar, qué proyectos se van a presentar. Exactamente. La expectativa es que esta subasta resulte mayoritariamente térmica. Con proyectos principalmente a gas. Hay gente que piensa que no va a entrar ni uno solo de carbón. ¿Eso entendería que a partir de 2023 va a tender a subir a precio? No necesariamente. ¿Por qué? Depende. En el mercado de energía hay que pensar en dos precios. En el precio de bolsa y en el precio de contratos. Entonces, el precio de bolsa es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, todos los días, todas las horas. Y los agentes ofertan como ven hoy. ¿Cómo va a llover? ¿Cómo está mi empate? ¿Cómo va a ser la demanda? Perdón, la cucharada. Recuerden el gráfico que mirábamos ahí de ese 70% con agua. 70% 30, sí. Es todavía muy grande. Exacto. Entonces, cuando no hay circunstancias de escasez, el que determina el precio es el agua. ¿Sí? Porque, ¿cómo funciona el sistema? Siempre, hoy, estoy revisando el precio al que al de mañana. El precio de bolsa se determina un día. Básicamente, lo que hacen es llamar hoy para saber quién es oferta para mañana a todas las horas del día. Cada hora del día tiene unos precios diferentes. Entonces, el problema es cuando los hidráulicos empiezan a subir el precio, básicamente, para decir, no me llamen porque no tengo agua. Pero si eso no pasa, independientemente de que hayan entrado unas plantas adicionales, que en porcentaje con el total de la generación, tampoco es mucho. Pues, los que van a seguir determinando el precio que nos está explicando al menos, son los hidráulicos. ¿Sí? O sea, por más de que entren unos térmicos, no necesariamente el precio va a cambiar. Puede que cambie y eso dependerá de la forma en que se dé en un momento de escasez. Sí, pues digamos que eso se llama despacho económico. Entonces, ahí usted dice, en GESA, a mí me vale tanto. Entra Chido, que también es hidráulico, me vale tanto. Un poquito, un poquito más. Ella entra a una térmica, termotas aéreo. Entonces, no, a mí me vale un poquito más, pero pues no hemos llegado a la meta de la energía. Entonces, hasta que se cruza la demanda con ese me vale, me vale, me vale, ahí le van a pagar todos. Y muy probablemente muchos térmicos nunca llegan a decir, me vale tanto. Y ya por unos hidráulicos se corta. Exacto. O sea, de alguna manera, si el tema es por subasta, ¿sí? Y el que va quedando es el más económico, ¿sí? Pues si las plantas que entren son muy caras, pues casi nunca las van a llamar. Las llaman es en el momento en que ya estamos secos. Mal. Para que se haga una idea de los números, la capacidad instalada en Colombia es 70-30. Pero la capacidad no es lo mismo que la generación. Entonces, en un año seco se puede generar, por ejemplo, en el 15-16 en el momento más crítico se generó 55-45 hidrotérmico, las térmicas entraron. Pero en un año húmedo como el 2017 la proporción fácilmente puede ser 90-10. Entonces, los hidro van a seguir poniendo el precio. Ahora, ¿qué pasa cuando los de gas pongan el precio? Que muy probablemente las nuevas plantas de gas que entren van a ser más eficientes que las plantas de gas que están entrando hoy. Entonces, no necesariamente los precios van a subir. No es una consecuencia directa de que entre más capacidad térmica. Lo que quiere decir es que para cuando se necesite va a haber capacidad térmica disponible y el precio va a seguir siendo el del gas. E incluso puede mejorar debido a que esas plantas van a ser más eficientes por el hecho de ser raras. Este cronograma estaba desactualizado. Hace dos días lo actualizaron para darle tiempo a los agentes de prepararse y en marzo se va a hacer esta subasta de cargo. Y listo. Entonces, para concluir, estamos completamente cubiertos hasta el 2022 con lo que ya tenemos y desde diciembre de 2022 en adelante ya tenemos la subasta de cargo en marcha. Hay expectativa de proyectos. Creemos que va a haber competencia en esa subasta porque hay muchos proyectos térmicos que están listos y que si no entran en esta subasta de carga, de cargo, ya no entran. Porque se nos vienen renovables. Ya están construidos. No están construidos. Están listos para construir. ¿Y se demoran tres añitos en estar listos? Sí. No tengo la cifra. Es menos largo que una hidro grande, pero tampoco es tan corto. Pero claro, hasta el 2022 llegan seguro. Sí, no. Una gas se puede construir fácilmente en menos de un año. No, o sea, tres años. Seguro, seguro que llegan. Seguro. Una de carbono un año y medio. Y además hay un punto más. Y es que estas cuentas que hizo la CREC y que hizo la UCME son sin hidroituango. Si hidroituango entra, doteados de la risa. Hidroituango va a entrar a aportarle confiabilidad al sistema, probablemente sin cargo, lo que implica que no le vamos a pagar por esa confiabilidad, pero va a estar ahí disponible. Entonces, en conclusión, el panorama de confiabilidad es muy positivo. El hecho, perdón, meto la cucharada. El hecho de que parte de... Si Hidroango sale adelante y no todo tiene cargo. Eso que no tenga cargo, es decir, que no paguemos... El cargo básicamente es lo que pagamos nosotros. Todos. Si no tienen cargo, ellos lo tienen que pagar a través de contratos bilaterales. Entonces, significa que tienen que salir a vender esa energía. Entonces, los precios... Que eso fue exactamente lo que pasó. Dos meses antes de que pasaron los hidroituango, los precios se bajaron hasta 170 fue porque el PME salió a vender. Entonces, el hidroituango le va a meter más competencia al sistema y lo va a favorecer. Esa es precisamente la otra perspectiva de largo plazo de la que queremos hablarles y es, por ahora, de la subasta de contratación a largo plazo. Entonces, un resumen de una historia muy larga. El país tiene dos intereses a nivel de política energética. El primero es incentivar que el mercado de contratos sea más dinámico, sea más líquido, sea más competitivo, sea más transparente. Y hay una serie de problemas regulatorios que hacen que el mercado de contratos, como ustedes lo han podido ver, no sea tan eficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una serie de objetivos de política pública, de cumplimiento de objetivos ambientales, de compromisos de COP21. Queremos diversificar nuestra matriz energética para que dejemos de depender tanto de si llueve o no llueve en Antioquia. También queremos favorecer la seguridad energética regional y las renovables juegan un papel muy importante en estos objetivos. Son limpias. En Colombia tenemos la particularidad de que cuando no llueve, hace sol, sopla el viento. Entonces, es un punto fortísimo porque lo que dicen estas tecnologías es, oiga, cuando Antioquia está en la mala, yo estoy súper bien. Entonces, es un punto muy fuerte porque nos da más robustez ante esos choques climáticos. Por eso, surgió el tema del mecanismo de contratación a largo plazo. Entonces, lo que les decía, la contratación no es tan eficiente, la demanda a largo plazo no está contratada por acá en el 2022, el porcentaje de demanda regulada contratada es inferior al 10%. O sea, a largo plazo todo el mundo está descubierto. Y entonces el ministerio dijo, listo, saquemos un mecanismo que nos permita trasladar los contratos a la tarifa. Entonces, otra vez para no entrar en detalles muy técnicos, una de las razones por las que las comercializadoras no se contratan a largo plazo es porque no están seguros de si van a poder pasar el precio a sus usuarios. Por el diseño regulatorio, lo que le dicen a ustedes, usted puede ser un comercializador probablemente ineficiente, entonces usted no le pasa todo lo que contrate a la demanda, le pasa un pedazo. Y entonces, ¿qué dice el comercializador? Si yo no sé cuánto le voy a pasar, pues yo no me contrato y los debo expuestos a bolsa. Entonces, eso es un problema del mercado que se trató de resolver. En parte, a través de ese mecanismo. Entonces, lo que está diciendo es, mire, hagamos un mecanismo para tener contratos de largo plazo, 10, 15 o 20 años, que se puedan transferir a la tarifa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá están las problemáticas de los contratos, lo que yo les decía, estamos muy... Nuestro riesgo es correlacionado. Cuando una planta se ve afectada por el clima, todas se ven afectadas por el clima, todas las importantes. Los generadores tienen que ahorrar el riesgo de contraparte, entonces por eso a un cliente le ofrecen una cosa de otra u otra. El mercado no es líquido, no es profundo, transamos muy poquito en los mercados de contratos y hay integración vertical. Esos son un montón de problemáticas. Estos son los objetivos de política pública del mecanismo, que ya les termino de explicar qué es. Entonces, lo que les decía, aumentar la resiliencia, promover la competencia, usar la complementariedad de los recursos, que es lo que les explico, que cuando no llueve, sople el viento y hace sol. Aumentar el desarrollo económico sostenible y reducir emisiones. En concreto, entonces, este mecanismo lo que va a hacer es subastar contratos de 10 años. Puede ir la demanda y decir, oiga, a mí me interesa contratarme a 10 años por este monto de energía y estoy dispuesto a pagar máximo tanto. Por el otro lado va a ver la oferta y va a decir, a mí me interesa vender contratos a 10 años por este monto de energía y los vendo a tanto. Se cruza y se arman los contratos a 10 años. Esto tiene una serie de criterios de calificación que va a hacer que los proyectos que salgan de ese mecanismo sean eminentemente renovables. Que ya en la presentación de gestión de la demanda, que podemos pasar muy rápido, les cuento qué beneficios puede traer eso para ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto le va a dar aún más competencia al mercado de contratos. Este es un primer mecanismo que no esperamos que cierre muy barato. La expectativa de esto es que cierre alrededor de lo que cierran los contratos hoy en día, 180 pesos, 190 pesos. Pero el mérito más importante de esto es que va a sentar un precedente. Y le va a mostrar al sistema que se pueden conseguir precios competitivos con renovables a largo plazo, que es razonable contratar unos porcentajes razonables de la demanda a esos plazos con energías renovables. Y esto va a abrir la puerta, que esto pase más frecuentemente, a que haya más competencia, que lleguen más desarrolladores de proyectos renovables, que ya hay un montón de interés. Entonces, esto va a abrir puertas para la demanda y le va a dar mucha competencia al sector en largo plazo. Si uno quiere participar de eso, es prepararse para poder estar en condiciones de comprar esos pedazos. No estar simplemente atado a lo que venga el comercializador X a decirles, a contarles este cuento y a decirles qué es lo que les va a ofrecer. ¿Ustedes cómo participan directamente para comprar lo que sea que les interese a ustedes? Entonces, ¿esto en qué puede resultar? En que ustedes digan, listo, yo tengo el 10% de mi demanda contratada a 15 años con energías renovables a precio de oro. En 3 años voy a contratar otro 10% cuando las eólicas y las solares sean aún más baratas porque sus costos vienen decreciendo. Le digo a mi comercializador, deme un contrato por el 30% de mi demanda por los próximos 2 años, deme otro contrato por el 20% de mi demanda a 5 años un poquito más caro y déjeme el resto a bolsa. Entonces, así uno puede gestionar el riesgo mucho mejor y obtener combinaciones mucho mejor que el simple hoy firme o apáguese al plazo que yo quiero y al precio que yo quiera. Entonces, esto es una gran oportunidad. Y listo, eso es lo que tenía para perspectivas de largo plazo. En este mecanismo va a participar principalmente la demanda regulada pero la no regulada puede ir y puede ir y decir, mire, pues yo estoy dispuesto a pagar, no sé, 180 pesos porque es menos de lo que estoy pagando y ¿por qué no? Entonces hay que considerarlo. Esta subasta se va a hacer después de la de cargo, todavía no tiene fecha pero ya hay mucha información publicada, ya hay minutas de contratos, ya están los criterios de precalificación para que uno vea qué proyectos van a salir. Entonces es una oportunidad que hay que considerar pensando en este sector a largo plazo. Si quieren, entonces hablamos de autogeneración. Yo tengo algunas preguntas de pronto de la presentación inicial. Claro, temas que nos llegan como de las empresas y son tres. Uno, electricarío. Pues existe un ruido de electricarío y todo lo que ha pasado. Eso realmente qué tanto va a afectar, pues específicamente a las empresas que están en la zona de cobertura eléctrica aribe, pues que son bastantes en este sector. Lo segundo, se habla también mucho de esos topes de participación que pueden tener las empresas de algunos de los componentes del sector y que eso realmente acaba afectando los precios de alguna manera porque no pueden superar ese tope que entiendo es como el 25%. Y otro tema que también nos preguntan bastante es, si yo estoy ubicado en una zona, en Bogotá, ¿puedo negociar con generadoras y comercializadoras de cualquier parte del país o existe alguna limitación? Muchas veces creo que tienen la percepción de, no, yo solo puedo con el que está acá. No saben que pueden negociar con uno en Cali o uno en Antioquia o uno en diferentes lugares del país. Bueno, lo primero, lo eléctrica y hay que mirarlo como desde dos puntos de vista, ¿sí? Entonces, si tenemos allá las que quieras en la costa, digamos que muchos están sufriendo por la costa de calidad de energía. Lo mejor que les puede pasar, pues obviamente es que es una administración y una administración efectiva que pueda manejar todo este tema y pueda hacer sus índices de calidad muchísimo. ¿Quiénes están ahorita? Hasta el viernes estaba Grupo N, que es un mismo proyecto de recorrer. Pues se esperaría que, pues en términos de calidad de energía, pues ellos entraran a mejorar estos problemas. Gradualmente. Gradualmente. Lo que se dejó de invertir, se dejó de hacer durante mucho tiempo. Entonces, la falencia que tiene esa red es demasiado grande. Y segundo, pues ya es términos nuevamente de demanda. En el Codensa tiene aproximadamente hoy el 20... Sí, 25% de la demanda. ¿Está en el Codensa? Que es Bogotá y Cundinamarca. Bueno, la costa tiene más o menos el 28% de la demanda del país. Entonces, podemos decir que estábamos hablando de un oligopsonio. Entonces, ya absorberían más de la mitad de la demanda del país. Y pues, consigo lo que implica ello para el mercado. Tendrían una posición demasiado fuerte con la demanda. Eso más que todo le afectaría a los regulados. Porque ellos básicamente entrarían a manejar la demanda regular. Pero digamos que sí entrarían a hacer un contrapeso al sistema. Hoy en día no pueden, por regulación, tener... Por eso es que no lo han hecho. EPM en su momento, antes de Ituango, también está muy interesada en comprarlo. Y EPM también tiene como el 24% de la demanda. Entonces, ya EPM no puede por Ituango, pero P2N, que son los mismos, pues, la mitad de Codense. Entonces, lo otro era... ¿El tema cultural? ¿El tema cultural? Sí, perdón. Sobre lo de eléctrica, IBE. O sea, este es el posible escenario que... Por ejemplo, un tercero. Asumiendo que todo salga perfecto y entrar a este tercero, ya no se ha ido. Entiendo que el problema es que la red no se mete plata en mucho tiempo. Entonces, entran ellos, para invertir, pero ¿en qué panorama de tiempo en un buen escenario se podría empezar a tener energía? ¿En qué alguna cosa? Eso ya depende más de cómo se haga la negociación, porque hasta el viernes se estaban diciendo si se puede o no se puede. Según se estaba hablando de que tienen que dar una salva vida, y creo que lo iban a dar ahorita le dieron un préstamo gigante a electricidad y el que tiene que pagar con cargos en todo esto, precisamente para comenzar a mejorar esos símbolos. Pero es que, digamos que, si se entrara de frente a hacer un choque, pero es muy político, hay que decirlo que hay un problema cultural en la costa, en todo el territorio también se pasa, pero más en la costa, que es la cuestión de robo de energía. Eso también afecta al no pago muchísimo y el no pago de energía. Entonces, realmente sí, es muy mal comercializador o operador de red, pero también es cierto que tiene unos índices de pérdidas gigantes, y no solo por consumo, sino porque al hacer digamos que todo este robo de energía, pues tienden a manipular las redes y a dañarlas o a conectarlas mal y pues generar caos en la red. Entonces, si se hace ese choque cultural y si es una buena situación, esperemos estar hablando de unos cinco años, ya estaban esperando. Sí, ¿cómo podemos decir? Relativamente, sí. Obviamente, pues dependerá de las zonas, ¿no? Habrá zonas que pasaran los cinco años y siguen igual. ¿Cuál era la segunda? Pues la otra, el tema de los tombes de participación en el mercado, que medio se tocó, pues no pueden superar un 25%, y eso me imagino que afecta por esa participación en eléctrica y de todo de, por ejemplo, que ya siempre existe una parte. Está pensando esencialmente para que él pueda tomar control de eléctrica y esa es la única razón por la que se está considerando. Y pues el peligro es que queda demasiado pesado. Queda demasiado. Cubrió el 50% de los países. Bueno, el 50% de la mano. Y la última era, o sea, ¿qué tanta posibilidad tiene una empresa que está beca en un sitio de negociamiento? Cualquier, ¿no? Toda. Toda, toda, toda. ¿Por qué? Si recordamos un poquito cómo funciona, por lo menos, el sistema eléctrico, lo menos están las generadoras, que son esas hidroeléctricas, termoeléctricas, que uno escucha ya en GESA, AESIOR, uno encuentra a Yaisahen, que son las grandotas, ¿no? Después ya va la transmisión, que son los dueños de la red. Hay ahí como tres. El grande es ISA. Es como los 70 y punto, por ejemplo, de los activos. Ellos son para Grupo Energía de Bogotá y EPM aquí en un poquito. Son los únicos tres. Ellos son los dueños de esas torres gigantes de 500 kilovoltios y de 220 kilovoltios. Y ahí ya llegan a los centros de consumo más chiquiticos, en las subestaciones que vemos en las entradas de la ciudad, eran los operadores de red, que son finalmente los que nos dan a nosotros energía. Ahí están Codensa, está Grupo Energía de Pereira, Nertoyima, etc. Ellos finalmente sí son los que nos van a dar nuestra energía, pero digamos que finalmente nosotros los regulados sí estamos obligados a darnos como un comercializador y operador de red al mismo. O sea, nosotros como usuarios chiquitos. No, pero el usuario regulado sí puede cambiar. Bueno, entre comillas. Finalmente en la mayoría de los casos no da. Usted en su casa lo puede atender EPM, pero usted no tiene incentivos para que eso pase. Y el comercializador tampoco va a querer atenderlo a usted. Pero para el no regulado, que es un usuario ya robusto, ellos tienen que buscar esa representación ante el mercado porque el comercializador no tiene ese activo, no genera, no se admiten o nada, simplemente te va a representar y es el que le va a pagar efectivamente una factura y si puede ser cualquiera. O sea, me dice, pues, cualquiera. Pero básicamente explico, les complemento un poquito antes de la pregunta. Hay que diferenciar dos cosas. Perdón si soy muy obvio para los que manejan el tema. Cuando una cosa es el operador de red y otra cosa es el comercializador. Y a veces cuando llegamos a los clientes hay esa confusión. Entonces el operador de red es el que me entrega físicamente la energía. Y el comercializador es el que con el que negocio las condiciones comerciales con las cuales llegues a energía. La función principal del comercializador es representarme a mí como usuario final frente al mercado. Entonces yo no tengo que hablar con XM ni con el operador de red. Él es el que me representa. Esa es su función principal. Yo puedo escoger al comercializador que yo quiera. Una duda que tienen muchos clientes es, por ejemplo, los que están con el XCRE. Es que si me encambio la electricidad, ¿será que me van a seguir atendiendo igual? Porque el operador de red sigue siendo eléctrico. Entonces la respuesta es, regulatoriamente tiene que ser así. Obviamente, en algunos operadores de red, ya no digo cuáles, si hay unos funcionarios que les gusta ejercer esa presión. Ah, se va a ir. Tranquilo, venimos a ver cómo nos baja. Pero eso es ilegal. Y esa pelea se puede dar y se debe dar. Porque eso no puede funcionar de esa manera. Sí, yo quería hacer una pregunta porque tuve una confusión en el pasado. Y es, entiendo que si yo estoy, digamos, en Cundinamarca, y estoy con Codensa, mi operador de red y, digamos, en GESA, todo eso es en él, ¿no? Pero, digamos, en términos. Entonces, ya visto, me quiero pasar a la que había en Cali, en el baño. En Cali. En Cali. Que ahora ya tiene otro propietario. En Cali. Censia, bueno. O EPM, inclusive. Claro, regulatoriamente puede hacerlo. No hay ningún inconveniente. Usted está en libertad de escoger a quién le come. Y cuando entraban en el detalle, decían, no, lo que pasa es que EPM tiene una cota máxima de un porcentaje al que puede atender. Y ya lo copó. Entonces, no le hemos ofertado. Entonces, ahí era donde decíamos que, en teoría, sí, regulatoriamente es sano. Pero la práctica era perder tiempo. No, pero en proceso de negociación hay que tener claras ciertas cosas. A los clientes siempre les gusta invitar a todo el mundo. Pero, pues, uno de entrada sabe que hay unos que no van a cotizar, por cierta razón. Por ejemplo, un EPM, un Isagen, inclusive un Chibor, no le cotizan a clientes de menos de un giga, salvo que tenga una importancia estratégica para ellos por alguna razón. Pero si es un cliente chiquito, se puede lo que hay esperando en la cotización de hoy. Chiquito es, inclusive, 600 mil kilovatios, que es una cosa interesante. Para ellos eso no... Pero digamos, todo acoplásticos, por así decirlo. Podría negociar con franquera. Y en ese momento nos digan, no, lo que pasa es que EPM ya llegó a su cuarta de porcentaje, entonces hay una restricción del mercado, entonces la restricción del mercado no le permite ofrecerle a usted. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos en más monopolio todavía con Codensa Mesa. Hay otra cosa de fondo ahí, es que ellos prácticamente se respetan del bicho. A ver si sí, está aquí, está aquí, está ahí, está. Y cuando se intentó a nivel de ecaoplástico hacer una negociación y cotizaciones con EPM, sí están más altas. Entonces no le hagan una opción de... No era un opción real. La cual no decía que sí, pero la realidad no, porque ellos no tienen infraestructura aquí administrativa. No, eso no tiene misterio. O sea, es decir, el hecho de que uno lo atiendan en EPM, uno estando acá, o el productor de Electricaribe, no tiene misterio. Esa administración, eso se hace con un teléfono. Lo que hay que hacer se hace con un teléfono. Y subcontrata todo, en el tema de comercializadores, el 90% de las cosas son subcontratadas. Entonces al mismo que subcontrata uno, lo subcontrata el otro y simplemente se cambia la cachucha. El tema es más las circunstancias particulares del momento en que uno está negociando. Si por ejemplo uno ahorita va a negociar con EPM, pues EPM está en una situación bien complicada. Por todo el tramo. ¿Sí? Entonces hay momentos, hay momentos en donde es, y por eso es importante uno saber cuál es el momento y quién está bien en cada circunstancia. Porque puede ser interesante, por ejemplo, no irse con un EPM muy grande, sino decir, oiga, este otro que es chiquito, tiene energía porque acaba de montar un proyecto que necesita vender. ¿Sí? Entonces no lo va a contratar todo, pero lo va a contratar un pedacito. Y a este otro. Y empezar a hacer el esquema. ¡Oh! Ya hablando de algo que hoy, en una primera reunión, pueda sonar a ciencia ficción. ¿Sí? Pero es, ¿y por qué no nos organizamos y montamos nuestro comercializador? Entonces, si yo monto mi comercializado, la primera cosa que voy a poder cambiar es, yo no tengo un solo contrato. ¿Sí? Cuando uno es un usuario final, por cada frontera comercial, yo puedo tener un solo contrato. Las condiciones que negocio son esas por el periodo que contraté. Si contraté a 180, por 50 años son 180 o 100 pesos, se acabó. Cuando yo soy mi propio comercializador, yo puedo negociar con tantos generadores, no solo comercializadores, puedo llegar a los generadores y comercializadores como yo quiera. Y puedo negociar cuando yo quiera. Yo soy un comercializador y puedo vender, no solo comprar. Entonces, no necesariamente para meterse en el negocio de la energía a ver cómo vamos a ganar, sino que en los momentos en que uno puede jugar con esta volatilidad. ¿Sí? De tal momento que, ¿cuándo negocio yo? ¿Cuándo tiene sentido negociar? ¿Sí? No solo cuando se le va a vencer el contrato a la empresa X, sino, ¿cuándo tiene sentido negociar? En el segundo semestre del 2019. Y uno va armando su portafolio. Entonces, o alguno de ustedes se entera que, oiga, tengo un amigo, tengo un conocido, quizá hay un proyecto de generación, filo de agua en tal lado que tiene una energía a muy buen precio. Llámelo. Y uno se sienta con él y mira a ver si eso tiene sentido. ¿Sí? Y empieza a negociar o contratos como los que estaba explicando Alejandro ahora. Hay un proyecto de 10 años, de 12 años. ¿Eso tiene sentido? De pronto no pasa son 100%. ¿Por qué tal un 20% de una energía firme con precio decente? Pues, sí puede ser interesante. Obviamente, eso hoy, en una primera reunión, pues suena así como medio, medio, Star Wars. Pero, pero son simplemente para explicar posibilidades. Pues, yo me recuña lo que, básicamente, la única manera para que usted no la vaya a vender un convertidor de X, pues, porque no haya energía de su voz, ya la ha vendido toda. Si usted sale ahorita a comprar tantos mil decimos, muy seguramente van a haber muchos que ya no tienen más de aquí. Lo de la cuota, yo creería que puede llegarse a dar, pero no es que, no es factible, es decir, ya le están metiendo a uno cuento del otro, a la contraparte. Salvo que uno sea muy grande, un consumidor muy grande. Sí, si uno se pone formatoso levanta la mano y todo el mundo dice, pero lo pienso, porque es que eso ya es grandote. Pero el resto, ¿tienen que entender? Pues, hay muchas implicaciones. Pueden ser financieras. Por ejemplo, a los generadores grandes les gusta seguir atendiendo a los mismos clientes que tienen. Por temas de riesgo financiero. por temas de crom. Crom es una regulación que hace que todo lo que ellos vendan a precio fijo y no tengan, o contratado atrás en generación, o, se me fue, te cuento el 8 de 3 de saldí y se me fue, o contratado atrás, o que está expuesto en bolsa, yo la vendría a precio fijo, yo tengo que tener dos veces en mi patrimonio, eso que lo estoy teniendo. Eso en términos de energía pueden ser miles de millones. Entonces, una cosa que hay que entender es que, en este negocio de energía, más no necesariamente es mejor. No es que porque yo consumo 6 gigas, entonces yo voy a llegar pisando duro y todo el mundo me va a atender y todo el mundo me va a cotizar. No, esos 6 gigas a muchos los asustan. A muchos comercializadores dicen, no me jalo. 6 gigas son 24 mil millones de pesos al año. Eso parece ser lo que nos pasó en los plásticos, porque, si consumábamos o no sé qué tan grande sería la cifra, pero pareciera que atendieron mejor a la caseta de la esquina que a nosotros. Era malo llegar como a un plástico. Les tiran las ofertas y dan una cosa. Creo que era el tercer más grande de la cosa. patético lo que nos ofrecieron. Hay que saber cómo muestra uno ese tema y cómo abre un pliego de esos. Porque puede, entre más abierto puede ser el más interesante. Porque de pronto algunos de los que no son tan grandes levantan la mano y dicen, a mí me interesa pero el 20% y uno lo va armando porque si no vamos a quedar en manos de los mismos dos o tres. Salirse de contratos largos digamos a 10 años pues obviamente depende del contrato pero eso eso también es una posibilidad. En teoría es imposible pero si el contrato es muy malo es decir, si se negocia 220 pesos si hay posibilidad. O sea, si ya ahí el juego es financiero. Nosotros lo que haríamos es hacer las proyecciones de cuánto les queda por pagar versus el contrato que creamos que se pueda llegar a conseguir versus la multa que hay que pagar. ¿A veces sale más barato a la mano? Gracias. Había 3, a 5 y a 10 pero estaban el más barato a 10 como a 200 variaba un poco por los años pero un promedio como a 206 ¿Qué porción? Bueno, claro, pues un 6 el 5 el 5 ok Entonces, ahí tenía una parte de la base al respecto y el poder entre los de 3 y 5 tenían valores más altos y tenían parte variable y no ofrecieron techo y piso como en el pasado si uno está sin techo usted debe grabar tiene que cubrirse Ah, pero eso es una ventaja y uno Pues no, antes era ché porque teníamos una banda entonces uno como industrial que necesita sabe en dónde está mi costo pero depende de la banda era buena antes pero hoy en día por ejemplo el truco es al resto pero hoy en día no se plantean un precio alto sino se plantean una banda y le ponen un techo por allá de 240 que el que no sabe dice que maravilla pero el que nunca va a llegar allá no le están dando nada ¿verdad? si le ponen un piso de piso 50 o 160 entonces si la bolsa está en 220 usted paga 260 más la caja y el techo nunca va a llegar allá entonces lo que le están poniendo es un piso y cuando la bolsa está 80 le cobran el piso porque la bolsa está 80 y el piso es 120 150 pues digamos que si la banda era razonable no, no, no tenés un caso a mí no me interesa yo no estoy dispecuado hay bandas muy buenas pero hay que hacer la cuenta esta vez dejar un piso más no techo si está bueno lo clavo si está mal lo clavo el riesgo es para el cliente pero bueno eso ya es ya es cuestión de de revisar cada caso puntual habrá casos en que si tenga sentido una renegociación de esas otras el ideal obviamente es poder renegociar con el mismo comercializador para un medio peleado y pues anticipándome este es el gran mensaje que seamos conscientes de que estamos en una posición muy desventajosa con respecto al operador y al comercializador porque no estamos desorados porque no estamos totalmente informados porque no estamos contemplando todas las opciones entonces está la autogeneración con una opción súper interesante está Derivex no estamos exacto vamos a estar muy bien el tema es que el mercado da opciones ahí es que conocerlas y empezar a evaluarlas y a evaluarlas y usarlas eso es entonces hablemos de una de las opciones que es la autogeneración entonces tres mensajes rápidos Colombia es un país con un potencial salvaje de renovables hay estimaciones de que en la Guajira puede haber 50 gigas de capacidad instalada solo eólica que hoy día tenemos 17 y en solo la Guajira hay 50 en viento en solar hay otro tanto descomunal por la posición del país por la nubosidad de las regiones etcétera tenemos un potencial enorme que podemos aprovechar el país ya decidió incentivar las energías renovables la ley 1715 de 2014 arrancar unos incentivos económicos y esto se ha venido reglamentando y ha venido cogiendo forma que ya es tangible para ustedes y que pueden aprovechar para que vean el potencial esto es potencial eólico en la Guajira es impresionante hay velocidades de viento super altas super estables un recurso maravilloso en sol tenemos algo menos extremo el recurso no es espectacularmente bueno como en Chile pues pero es bueno y además está por todas partes entonces en Colombia usted donde vaya y mire va a encontrar un punto en el que el recurso solar da para un proyecto interesante en Chile pero es mejor que una Alemania que está lleno de fotovoltaicas claro acá no tenemos invierno en Alemania tenemos todos los subsidios estatales para montar eso claro pero ya los desmontaron pero al inicio si de acuerdo de acuerdo se acuerda yo no me emisioné 23 años no que noche ah pero el gobierno me ayuda y en 5 me recupero ah bueno entonces si pongamos en el techo del cobertizo el panel esa es una de las razones por la que las renovables ya son una realidad interesante en Colombia y es que España Alemania Portugal Europa en general sus gobiernos pusieron la plata para desarrollar incentivos y eso lo que generó fue investigación y desarrollo y por esa investigación y desarrollo es que los precios han caído en picada y van a seguir cayendo Irene que es la Asociación Internacional de Renovables proyecta que los precios podrían caer un 60% de aquí al 2030 entonces ¿qué persona? 30 si no estoy mal entonces los precios han venido cayendo verdaderamente picada y siguen bajando hay una ley que se llama la ley de Swanson que dice que cada vez que se duplica la capacidad instalada de solar el precio baja un 25% y esto pasa rápido lo que tú hablabas de la energía eólica por ejemplo en la Guajira es cierto el problema es ir y negociar ahí es decir ese tema llevó 3 años ya no hemos llegado a decir las comunidades indígenas hay que hacerle mucho hay que hablar mucho con ellos pero realmente es decir se cierran a una parte casi que imposible y sin embargo se sigue ahí desde 3 años yo lo conozco más o menos desde que tuve la oportunidad de trabajar en algo con los Guayú y muy difícil y no es el único inconveniente el otro es la línea toca llegar hasta allá a esa punta gallinas para traer la energía pero el punto está en que hemos avanzado se ha trabajado muchísimo en esquemas de diseño participativo con las comunidades la línea ya está licitada entonces para allá vamos y de hecho la expectativa del mecanismo de renovables del que les hablé es que gane principalmente eólico en la Guajira así va a salir entonces esto ya va a ser una realidad digamos que el eólico es menos interesante cuando uno piensa en autogeneración porque a pequeña escala no es rentable las miniturbinas eólicas todavía son muy costosas el viento a baja altura es muy lento entonces las grandes turbinas que uno pone en la Guajira son palos de 100 metros de altura no, eso es un desierto que no tiene nada de ocupación nada de utilización nada de nada es perfecto desierto con vientos con Guayus pero pero es un desierto con vientos con poquitos pero bien calzones pero exactamente ese es el tema ese es el tema entonces principalmente solar para hablar de autogeneración estos son los escenarios de expansión de la UFME acá reiteramos la UFME no decide cómo se expande el sistema la UFME da unas pautas pero si usted quiere mañana poner un parque eólico gigante en la Guajira va y lo pone la inversión es de los privados la UFME no decide esto esto es una pauta que da y lo que nos está mostrando es que en dos escenarios que por ahora concentrémonos en el segundo que tiene en cuenta las limitaciones de la red a 2030 vamos a tener 3000 megavatios renovables no convencionales 1200 eólicos 1000 solares a gran escala en grandes parques y miren este número 600 megavatios distribuidos en techos en pequeñas plantas al lado de los centros de consumo 600 megavatios es una barbaridad y esta señal que está dando a la UFME es mire esto va a crecer y esto ya arrancó muy duro y va a seguir de para arriba muy duramente de esta ley nueva había una cantidad de reglamentaciones pendientes de la ley 1715 si por ejemplo si uno yo contemplé en la fábrica poner los techos solares solares no había la opción de que se usaran contadores reversibles o sea que lo que yo generara la energía direccional lo pudiera descontar de mi consumo porque la inversión en baterías y en inversores era tan alta que no tenía mucho sentido para mi y el consumo pues tampoco la generación tampoco era tan alta versus lo que yo demandaba en la operación diaria de la maquinaria versus la inversión de readecuar los techos para aguantar los paneles de acuerdo pero eso ya va a ser reglamentado en esta ley para que sea vio y direccional ya ha sido hemos avanzado de que año estamos hablando cuando lo pensó hace dos años en dos años han pasado muchas cosas ya les muestro algunas pero respuesta rápida la reglamentación ya avanzó bastante en medición en entrega de excedentes en conexión simplificada y además los costos han seguido bajando y los precios que usted ve hace dos años hoy ya los encuentra muy diferentes entonces esto ha avanzado a pasos agigantados mensaje de esta este es el futuro la generación distribuida el aprovechamiento de recursos limpios ¿qué tiene la ley 1715? cuatro incentivos tributarios el primero es la deducción de renta que dice usted tome el 50% de su inversión en proyectos de energías renovables y ese 50% lo puede descontar de su renta líquida agravable en un plazo máximo de cinco años y sin nunca quitar más del 50% de su renta líquida agravable bajamos impuesto de renta acá depreciación acelerada entonces le está diciendo usted puede depreciar hasta el 20% de sus activos anualmente rápidamente para acelerar este proceso exclusión de IVA entonces bienes servicios maquinaria equipos elementos etcétera excluidos de IVA y por último exención arancelaria entonces todos los bienes equipos etcétera que no se puedan comprar en Colombia que la única manera de tenerlos sea importándolos están exentos de arancel entonces esto es un montón de plata cuando uno piensa a gran escala los análisis que uno hace es que los beneficios son tan grandes que una empresa que solo tiene un parque eólico la renta no le da para descontar la inversión la renta es así y el descuento es así entonces estamos hablando de mucho dinero que puede hacer viable una inversión muy fácilmente ¿qué proyectos ya se han certificado? 285 proyectos solares fotovoltaicos ya fueron a la UME a decir oiga quiero un proyecto quiero hacer un proyecto de energía alternativa ayúdeme a conseguir los beneficios 285 ya hicieron este proceso esto ya es una realidad ya funciona y miren que no solo eólico uno es geotermia que esto si es un poquito más Star Wars como dice Andrés mucho más difícil por ahora en Colombia 10 de biomasa 6 de eólica 16 pequeñas centrales hidroeléctricas entonces los beneficios ya están reglamentados y ya se puede acceder a ellos además de estos beneficios la regulación ha venido dando beneficios adicionales entre los que destaca la resolución CREC 030 de 2018 que es la que reglamenta la autogeneración a pequeña escala pequeña escala hablamos de por debajo de un megavatio que para un cliente que no sea gigante es una cantidad muy representativa y que todavía cuadra como pequeña escala esta resolución CREC 030 tiene tres puntos esenciales el primero que puede ser el más atractivo de todos es la venta de excedentes con incentivos entonces uno de los problemas era yo pongo mi techo solar pero resulta que al mediodía mis empleados saben almorzar y se me cae la demanda y tengo un montón de energía que produzco pero no consumo entonces esta CREC 30 de 2018 lo que le permite a ustedes véndalos a la red y además véndalos a buen precio le dales nuestro combo el segundo punto es el de la medición simplificada el punto que usted tocava entonces esto ya dice listo entonces facilitemos el trabajo a las personas que quieran poner cuadernes solares en el techo abaratemos lo que toca poner en medidores facilitemos el tema y el tercer punto de los procedimientos de conexión simplificadas entonces antes para usted poner un techito solar le tocaba hacer lo mismo para conectarse a la red que a un parque eólico gigante o que a Edilituango entonces claro el costo transaccional de esto es salvaje y la dificultad es muy elevada entonces acá dijimos listo para los chiquitos ayudemosles a hacer este proceso lo más accesible posible facilitemos el trabajo entonces esos tres puntos son cruciales y son los que contiene la resolución CREC 30 de autogeneración a pequeña escala entonces de que depende la magnitud de estos incentivos de si usted es renovable o no porque usted también puede decir pues una turbinita de gases autogeneración a pequeña escala entonces esta resolución lo que dice es venga mejor haga la renovable y le doy más beneficios y además del tamaño de las plantas entre más chiquitas más beneficios tiene listo que es un autogenerador a pequeña escala menor a un megavatio y hay una división dentro de los a pequeña escala los que son menores iguales a 100 kilovatios y los que están entre 100 y 1000 a gran escala hablamos más allá de 1000 kilovatios o sea un megavatio esta la pusimos un poco llena de texto pero es solo para que les quede la información que pues vamos a compartir las memorias con ustedes contiene la información del formulario de solicitud de conexión simplificado entonces si quieren no se aturdan leyendo esta parrafada les cuento rápido lo que dijo la CREC fue miren todos los operadores de red van a estar obligados a diseñar un procedimiento simplificado que la gente puede hacer desde internet con formularios simplificados que sean fáciles de llenar para alguien que no es un generador propiamente dicho del sistema eléctrico nacional obligo a los operadores de red a poner en sus páginas web sistemas de información que les permitan a ustedes ver si quieren poner un techo solar en jamundí pueden ir al operador de red del sector y debería haber un mapa que diga oigan en esta área se puede o no se puede instalar generación distribuida porque también hay limitaciones técnicas que no podemos olvidar y el punto es que la información esté disponible que los usuarios puedan saber dónde se puede dónde no qué tanto y esto ya está en camino estas resoluciones de abril de este año se dio un plazo de varios meses a los operadores de red el plazo ya se está cumpliendo por estos días pero pues sabemos que dicho al hecho no hay tampoco derecho entonces pero en todo caso ya está la obligación regulatoria de que esto se haga fácil la conexión a la red así se debería ver entonces formularios simplificados publicados en las páginas web de los OR y los sistemas de información hablemos de la parte de excedentes adelante hablemos de la parte de excedentes entonces si usted está por debajo de 0.1 megavatios o sea 100 kilovatios esencialmente el comercializador le va a cobrar a usted el C entonces recapitulemos muy rápido el costo unitario de la tarifa el precio de la energía se compone de 5 componentes el G que es la generación que es la que negociamos con los generadores el T que es la transmisión que es un cargo regulado no se negocia el D que es la distribución cargo regulado no se negocia el C que es el del comercializador que se negocia con el comercializador en el caso de los usuarios no regulados y un término adicional que contiene más cosas cuyo detalle técnico no merece la pena entre otros otros exactamente las restricciones las restricciones las pérdidas de acuerdo de acuerdo entender las restricciones es un poquito complejo la interacción que hay detrás no es tan fácil esto no es que nos estén metiendo los dedos a la bocada todas luces el funcionamiento de la escasez del 15-16 y el juego es muy difícil no es que esto esté mal hecho porque queremos sino porque realmente es muy difícil regular todos los aspectos que hay detrás de esto la manera en que garantizamos que la energía llegue correctamente a todas partes implica pagarle cosas a los generadores que no es propiamente energía que de algún lado tiene que salir y que es muy difícil de regular una puña ahí para darle punto al sistema esto no está tan mal hecho que es difícil volviendo si usted es chiquito a como le pago la energía que usted me entregue a la red a su tarifa menos el C eso que quiere decir que le voy a regalar el T le voy a regalar el D y le voy a regalar el otro buenísimo porque conceptualmente no tiene sentido que usted le pague el cargo del transmisor el cargo del transmisor debería ser para el transmisor y acá la energía no lo regalen es que usted no lo usa y finalmente no se lo cobran no pero es que no se lo cobran y es que se lo regalan se lo pagan si usted le dice su costo unitario es 500 pesos descuéntenle los 15 pesos de comercialización o los 10 pesos o los 3 pesos eso es el pago usted se está ganando el T ¿pero la comercialización de no regulado o de regulado? de cualquiera es que la comercialización de un no regulado uno viene a precio de 35 pesos ¿cuál es? 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 se va a ganar el T el D y además el G no es el precio de bolsa el G es el G entonces hay que hacer la distinción el precio de bolsa es una cosa que todos los días se mueve así locamente 7 de la noche es 500 pesos 3 de la mañana es 80 pesos al otro día es 100 y ese es el precio al que por defecto los generadores entregan energía ¿cuál es el problema? absolutamente volátil el G tiene el precio de bolsa el precio promedio de los contratos el precio de los contratos que firmó el comercializador ponderados y en general es más alto que el precio de bolsa y además es más estable entonces como ese G está dentro del costo unitario les van a pagar es G no precio de bolsa si ustedes son mayores a 0.1 megavatios y menores a 1 ya no les van a regalar el T no les van a regalar el D no les van a regalar las pérdidas y no les van a regalar las restricciones sin embargo sigue habiendo incentivo y es que no entregan a precio de bolsa sino a precio de G nuevamente más estable y más alto esto todo esto tiene un asterisco y es que estos beneficios aplican para energía que ustedes entreguen hasta su consumo en un mes consumieron mil y entregaron mil todos esos mil a estos precios incentivados si consumieron mil y entregaron dos mil suponiendo que ustedes necesitan un techo solar que excede en gran medida su consumo mil de esos porque consumieron mil se los pagan a esto y los otros mil a bolsa que es un asterisco que no es grave porque pues tampoco queremos hacer negocio de esto ustedes no se dedican a vender energía sino a hacer plástico entonces esto no es un problema en la medida en que no hagan el techo solar tres veces más grande que lo que ustedes realmente consumen mensaje final de esto los precios son buenos y además la CREF establece cómo venderlos que esa es una preocupación y entonces esto le dice primero el operador de red comercializador incumbente o sea su comercializador está obligado a comprárselos segundo se lo pueden vender a un cliente no regulado libremente además de que a buenos precios da mecanismos para que efectivamente la transacción se haga entonces ya vamos en dos beneficios que son va a ser más fácil va a ser no ya es más fácil conectarse y dos ya puedo vender mis excedentes y listo el tercero es el que hablábamos de la medición que está también reglamentado en la resolución CREF 030 les cuento esta presentación fue hecha en un contexto mucho más general pero ya que estamos acá y que surgió el interés la autogeneración ¿cuál es el beneficio más grande para ustedes? que el precio que ustedes pueden pactar con una gente que les diga oiga yo le pongo los paneles usted es el autogenerador pero yo les pongo los paneles es que la energía que consuman no va a pagar T porque no pasa por la red no va a pagar D porque no pasa por la red no va a pagar pérdidas no va a pagar restricciones y los precios hoy día ya son competitivos eso en términos porcentuales significa que cargos regulados y no regulados los cargos regulados son los que está diciendo Alejandro la transmisión la distribución las pérdidas las restricciones todo eso se lo ahorran cuando autogeneran eso en promedio es el 50% de la factura independientemente de que tan eficiente sea la autogeneración ya la mitad de la factura va para poder con todas las otras beneficios tributarios pues la próxima y si adicionalmente uno logra un proceso de generación eficiente y de hecho está muy ya en mano yo yo agente de Panasonic y de ENEM obviamente también ya me refiero los cargos de todo yo me encargo de todo los cargos de ingeniería para que el techo le soporte y listado todo ya adicionalmente por ejemplo si ustedes como industriales están exentos pero si están en una zona franca o por alguna razón no están exentos del impuesto de contribución pues el 20% menos de la factura una pregunta en el caso que sea una empresa tercera que sea la que invierta el CAPEX y le monta todo el proyecto para generar la energía a uno pero ellos son los que invierten el CAPEX uno puede aplicar a los beneficios tributarios pues esa empresa que invierte a la que se lo están respuesta rápida los beneficios aplica la resolución CREX 030 define al autogenerador no como al dueño de los paneles sino como a la persona natural o jurídica que produce y consume y contempla explícitamente que los activos sean propiedad de un tercero así los paneles sean de un tercero usted es el autogenerador y usted tiene estos beneficios produce es el tercero es el tercero pero en su nombre si correcto entonces es el tercero en la propiedad no el tercero de mi propiedad en general o sea si hay como aplicar a esos beneficios tributariamente ley 1715 hablamos del inversionista ahora ¿cuál es el mensaje? que si él se ve beneficiado pues seguramente va a querer transferirle los beneficios para ofrecerle la oferta más competitiva hay que validar con él si él va a aplicar a los beneficios va a aplicar no pueden ir los dos exactamente y lo otro es o sea han hablado de eólica de paneles solares y demás pero no han hablado ahí entra también la cogeneración con turbina pero en los proyectos que usted mencionó que ya están calificados no hay ninguno de turbina o de motores de gas probablemente pero porque la hicimos la presentación pensando en renovables no me comprometo a decirle que si hay gente que no haya aprovechado bueno pero depende de que estemos hablando 1715 no es gas natural 1715 energías alternativas puentes no convencionales de energía renovable y proyectos de gestión eficiente de la energía pero resolución tributaria ¿es beneficios no aplicarían con una turbina movida con gas natural? no pero CREX 030 si porque usted es un autogenerador a pequeña escala y ahí no le dicen renovable o no renovable autogenerador ¿me recuerda cuáles son los beneficios de uno y de otro? venta de excedentes medición simplificada y conexión simplificada es la resolución CREX 030 eso le aplicaría a un autogenerador que tiene proyectos no renovables 1715 le aplicará a los renovables entonces recapitulando tenemos incentivos tributarios para la inversión incentivos regulatorios para la operación precios competitivos ahorros por los cargos regulados ahorros por la contribución está en la mesa la opción y yo hago una cuña a los pastiqueros pues no solo digamos que la autogeneración con renovables es un problema o no un problema sino que a ustedes digamos que no les debería mucho en el aumento de la calidad de energía mientras que una microturbina gas o autogenerar con gas aparte que pueden aplicar los beneficios tendrán unas mejoras en calidad de energía y un punto aún más la generación térmica y es que permite con facilidad acceder a programas de respuesta a la demanda que si alcanzamos nos mostramos en la presentación de gestión de la demanda en el tema de gesto generación de congeneración específicamente lo más importante siempre más que el proveedor la tecnología es el contrato del combustible muchas empresas pierden meses negociando buscando el proveedor llegando a que mejor fulano que sin turbina que sin motor que tal y el gas y 6 o 8 meses después pierdas si no tienen un contrato de gasto por lo menos a 5 o 7 años no pierdan el tiempo entonces la gestión de acoplásticos debería ir muy en función de gas así es o sea de que en ecopetrol sepan quién es acoplástico de que en gas natural sepan quién es acoplástico porque si no les van a tomar del pelo en el 90% de gas y van a perder mucho tiempo ¿por qué? porque la mayoría de proveedores les van a decir tranquilo que el problema el gas es el barrio yo tengo el barrio de proveedores de las turbinas pero ¿por qué me van a amargar el gas? porque no hay gas pero en la costa sí a veces sí a veces no entonces lo que pasa el problema es que ellos nunca le van a decir que no dejen si no le dicen sí ya vas ya casi ya voy y pasa no pasa porque están mirando a ver a quién le conviene más darle ese gas tengo a un un grupito de personas interesadas todas levantando la mano a ver a quién le puedo cobrar mejor dónde me da mejor y eso puede pasar meses y lo más seguro es que no le digan nada eso pasa constante ya hemos tenido conversaciones con la gente de gas entonces tu recomendación es que cerrar con ellos asegurar el contrato de gas porque si no el riesgo que corren es que después de todas las negociaciones listo entonces acordado que vamos a tener una generación por 7 años y le doy un contrato de gas por 3 no es asegurar lo mínimo a 5 años es absurdo pero pasa si de hecho así como hoy te dirías yo estoy llamando a Cajo Plásticos con la inquietud es que si hemos estado en negociaciones en bloque y en intermediaciones en unión de energía pero ya no lo confirmé aquí con la línea de efectiva acá es lo que toca por ahora solos pero es una buena posición si hay en realidad de algunos de esos generadores que tienen contacto con alguien que tiene gas pero de esos son muy poquitivos de resto están hablando de verdad bueno entonces ahora yo les voy a entrar a hablar me gusta hacer un simil digamos que este ya es un tema mucho más técnico entonces para darle como un poquito más de contexto yo le digo al problema la calidad de energía que es como como esa persona que sufre de las picadas del corazón con esos problemitas entonces es un malestar que todos nosotros muchas veces podemos llegar a tener pero que uno no le pone atención que nos duele que nos molesta pero lo tenemos ahí ¿si? nos genera sobrecostos nos genera daños a nuestros equipos tal vez nos envejecen nuestros aparatos nos puede causar pues hasta problemas serios en nuestra seguridad industrial nos puede causar pérdidas paradas de máquinas pérdidas de materias primas nos puede llegar a causar hasta tener que perder todo un pues un tiro de producción entre otros básicamente yo traté de partir esta esta presentación es muy muy a lo médico para ir entendiendo un poquito una cosa tan técnica entonces yo quería dar como una introducción que es como cuando uno va al médico general y le mira y le dice ven que será que sí será que no entonces pronto después ya le dice no pues le toca hacer unos exámenes y ahí aparece este señor que es como el aparato madre que es como venga vamos a hacerle un electrocardiograma vamos a mirar como están esas ondas ahí en su corazón vamos a mirar si sí o si no le aplica a usted o de pronto si usted le está haciendo algo daño desde afuera y lo último es bueno mejoremos que tratamiento le vamos a dar si entonces muchos de ustedes dependiendo de donde estén y sus procesos productivos van a tener problemas de calidad unos le van a decir no veas que yo tengo descontinuidad en mi servicio se me va se me viene tengo pico se me dañan las máquinas hace que un día sin servicio entonces ni la IEEE ni el RETI ni nadie se atreve a decir esto es calidad de energía muchos dicen que es como simplemente que mis máquinas funcionen bien y que todo funciona bien en lo que tiene que ver con energía eléctrica cuáles son los insumos o qué es lo que voy a ver en energía eléctrica eso que ya hablábamos que es tensiones corrientes frecuencias si qué es lo que tenemos que tener en la cabeza si nos acordamos más o menos ya lo vamos a ver acá esta onda que se llama como cuando uno estaba en trigonometría ese seno bien pintadito si eso es lo que tenemos que tener entonces ahora para entender un poquito más de lo que les voy a hablar es un tema muy técnico pues vamos a entender cuando uno habla de corriente tensión y resistencia poquito si entonces esa tensión es esa fuerza que nos va a dar ese tubo si tenemos un tanque qué tan lleno está mi tanque qué tanta fuerza le voy a imprimir a esa agua que lo vamos a llamar corriente y la resistencia es qué tan grande o qué tan delgadito ese tubo si en términos de una fábrica esto básicamente pues es la tensión que uno mide los 120 voltios ese flujo de corriente es eso que yo le meto el de hoy me electrocuté y esa resistencia son mis aparatos mis motores mis máquinas cuando estamos hablando de electricidad hay dos tipos de energía o pues dos tipos de presentar esa corriente la forma alterna y la forma continua continua es que tengo una linecita acá no me va a cambiar con el tiempo es un flujo que sigue entra y sale entra y sale la alterna básicamente es esa onda que ya va y viene en el circuito básicamente lo que me está haciendo son los electrones que son esas agua ya está yendo y viniendo yendo y viniendo ¿cuántas veces? en un segundo 60 veces que son esos 60 hercios que uno dice no, es que mis máquinas funcionan a 60 hercios o a 50 en Europa son esas ¿cuántas veces va y viene? en un segundo bueno entonces lo primero que vamos a ver es ¿por qué podemos comenzar a tener esos problemas? entonces uno se pregunta ¿será mí o será de otro? entonces acá es donde el médico le dice venga miremos su entorno ¿sí? entonces lo primero que hay que ver ¿será que haya mi codensa mi enertolima? mi enertolima ¿alguien es el carro más de roma que está al frente? es que llegaron los conces y lo pueden llamar ¿alguien era? entonces entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es uno venga ¿será que mi operador de red si me está haciendo mantenimiento a mis redes? ¿será que la servidumbre que es ese terreno que hay debajo de mis líneas si está limpio? ¿será que hay una cosa de estas que en cualquier momento pues hay un problema con la línea? perdón bueno o acá por ejemplo unos resierres o entre otros problemas que ya más adelante les vamos a ver si entonces lo segundo que es mirar eso básicamente ¿será que si está haciendo buen mantenimiento? es como bueno ¿y dentro de mi fábrica será que tengo hornos de inducción? o sea hornos que operan con arcos de electricidad ¿será que tengo iluminación fluorescente? ¿será que tengo bancos de capacitores? ¿será que tengo transformadores inversores interruptores cables motores asíncronos síncronos actuadores ¿por qué? porque esto finalmente en gran medida es lo que me van a aportar a ese problema de calidad de energía entonces ahora ¿cómo voy a saberlo? ¿cómo lo como más o menos yo detecto que si tengo o no tengo? como veíamos esa tensión tenía que ser limpia ese cero que veíamos ahí bonito acá esto es lo normalmente como se debería estar dando ¿si? ahora puedo tener una subtención por ejemplo porque yo arranque un motor gigante en mi fábrica entonces se me va a caer si vemos acá ya está más abajito ahí tuve una subtención o puedo tener un pico por ejemplo acá en corriente prendí un motor en el arranque del motor ellos consumen muchísima corriente entonces ¡fa! se me pegó un pico de corriente tengo una sobretensión tengo un motor gigante y lo apago pues el sistema como que me responde dándome una sobretensión tengo unos armónicos ¿dónde me preguntan esos armónicos? unos cómputos tengo equipos por ejemplo no lineales que pueden ser todo aquello que no sean resistencias entonces esos armónicos me van a distorsionar mi onda dependiendo de cuánto cuánta frecuencia más tengan a esos 60 Hz ¿si? acá puedo tener problemas momentáneos como un salto en la tensión un resierre por ejemplo allá en Coenza se me cayó una línea en un árbol o cosas así ahí sí me van a ver esos picos en la tensión ¿qué es lo que deberíamos de ver ahora? ya vamos a ver más o menos ¿qué es lo que me debería garantizar mi EPS? ¿si? ¿qué me debería garantizar mi operador de red? siempre me tiene que tener un acceso a la red libre acceso confiable y seguro ¿si? ahora ustedes depende del tamaño que tengan pueden acceder a diferentes niveles de tensión eso es como si usted es medicina prepagada o es medicina complementaria o ni tiene EPS ¿si? ellos dependiendo pues sus niveles de consumos les van a asignar un nivel de tensión ¿si? pero como hablábamos siempre ese operador de red me tiene que garantizar confiabilidad y calidad de energía ¿y pues por qué? porque a mí y a otros usuarios me tienen que pedir criterios de diseño criterios de conectividad y procedimientos de conexión ahora pues ¿será que siempre he pagado? ¿será que no tengo un EPS? el nivel de tensión no somos todos nosotros en nuestras casas que pues nos tocó lo que nos tocó ya somos menores de un kilovolte son esos 120 voltios 220 que tenemos en la fábrica ahí todo lo que pase ahí adentro de la fábrica es nuestro nos toca a nosotros mismos el nivel de tensión 2 ya son esos que son un poquito más grandes esos industriales acá en Bogotá son los que están a 11.400 o a 13.8 fuera de Bogotá que son las industrias medianas ya las más grandes citas son los que están a 13.2 13.200 kilovoltios son las que están a nivel de tensión media o media tensión son 34.5 ellas ya tienen un nivel de confiabilidad mucho mayor que me tiene que garantizar mi operador de red y estos son los los gigantes o los ecopetroles los tasajeros etcétera como es decir yo soy uno soy dos o soy tres o soy cuatro pues básicamente por mis consumos y por mi capacidad instalada o mi potencia instalada que diferencia tiene pues yo tengo máquinas gigantes pero pues yo no las siempre las tengo prendidas yo a veces las prendo a veces las apago a veces las pongo a full carb a veces produzco la mitad de lo que ellas pueden entonces siempre el promedio del consumo o debería estar porque si no estoy sobrecargando mis máquinas debajo de mi potencia instalada ahora dependiendo de esa potencia instalada a mi el operador de red o yo le voy a decir al operador de red venga conectenme a tensión 2 tensión 3 o tensión 4 si ellos pueden ¿si? ahora ya vamos a ver que un poquito más en el laboratorio como sé yo si tengo esos problemas efectivamente como yo decíamos ese raíz que yo les presentaba en el primer diapositivo a veces de aparatico me va a botar unas cosas que se llama un CVMA o un ITEL eso depende de la norma que me va a ver si yo tengo esos problemas en mi fábrica si realmente son míos o son de afuera son del operador de red mi tensión como veíamos esa tensión tiene que ser perfectamente senos vital y aparte eso tiene que tener dos límites por regulación no se puede pasar ni por arriba del 10% ni por abajo del 10% también tiene que estar entre el 90% y el 110% de esos 110% o esos 114 o el que yo tenga el THD esos armónicos esos armónicos que no les provecía esas lámparas fluorescentes me los producía los cómputos me los producía variadores de velocidad entre otros ese me va a diagnosticar si estoy teniendo problemas con ellos y el factor de potencia es lo más fácil en mi factor me están cobrando reactivos o no me están cobrando reactivos ¿qué son esos reactivos? yo le hice acá yo le hice acá el simi con la cerveza entonces la líquida es esa que realmente nos sirve la que realmente nos tomamos y esa espuma ahí que realmente está en el paso y no nos deja llenarlo pero pues no nos sirve para mucho o no nos la disfrutamos igual entonces lo primero que hay que preguntarse acá es realmente esos problemas de calidad son míos o son de mi operador de red de coerza de electric caribe entonces por regulación lo que dice es que si usted tiene problemas mayores a un minuto realmente le tengo responder al operador de red es problema de ellos pero si son menores a un minuto son problemas de ustedes y como está así eso es el 80% le están echando el pato a ustedes o sea esos problemas suyos yo no les respondo haga lo que usted quiera un minuto es un montón un montón ¿dónde tiempo? eso es una energía y por regulación está así entonces yo no me hago regulación si no soy regulatorio pero eso es como un hueco ahí en la regulación ¿sí? o es como un déficit ¿por qué? porque ellos dicen si usted es mayor que un minuto llame a su operador de red si no eso es problema suyo pero es que eso es un montón ahí es cuando apagaron mis máquinas bueno tengo miles de problemas ¿sí? ahora yo como le voy a pelear por este un minuto o por otras cosas a mi operador de red entonces los operadores de red serios deberían de tener estos esquemas que se llaman esquemas en anillo abierto estos cuadraditos son esos tambores que ustedes ven en los postes que no son transformadores sino son más redonditos que son reconectadores lo que me hacen ellos es si acá se cayó una fábrica o un poste o un corto pues este señor se abre pues todas estas fábricas que salieron pero aquí para adelante hay energía ¿sí? ¿cuál es el problema con este? que es más que todos los que todos debemos de estar conectados que no somos tan grandes es que estos señores están abiertos o sea es un interruptor abierto no hay flujo de energía y esto son dos estaciones esta puede ser una línea que me viene del norte y esta del sur entonces si esta cae yo me alimento por acá pero es que este señor está abierto entonces hasta que no vaya un operario de cohesa o remotamente que se demore 10, 20 segundos en cerrar esto pues ya tuve esa parada de máquinas y muchas veces pérdidas de producción de materias primas etc ¿cómo no tengo eso? ah pues señor operador de red vea aliménteme de dos subestaciones distintas y manténgame esto cerrado ¿por qué? porque si se cae esta pues yo siempre me voy a estar alimentando por esta no tengo esa necesidad de que venga a cierre o tengo ese corte ahí mientras cierran ese interruptor no siempre me estoy alimentando acá ¿cuándo me dan esto? cuando tengo nivel de tensión 3 por eso yo les decía pendiendo porque como usted si es importante para el operador de red le van a dar a este lo importante es que si ustedes están a nivel de tensión 3 y le tienen este circuito decirle oiga venga pues conécteme a un circuito de estos ¿si? y ahora ya interno como decíamos hoy en día o con la regulación que está es el 80-90% de los problemas de calidad ¿cómo sabemos si son destructivos? con este análisis estos triangulitos que quedan acá son digamos que cortes que no fueron tan dañinos para nuestras máquinas pero por ejemplo un plastiquero si es dañino ¿por qué? porque me paró la producción y si tenía un bloque de materia prima lo perdí ¿si? pero digamos que nuestras máquinas no nos van a afectar tanto ¿qué nos van a decir? esto es digamos que alerta porque perdí materias primas lo que está acá en la mitad si estoy acá arriba son las sobretensiones esos picos que se saltaba la onda esto si me va a dañar mis equipos me los va a dañar el aislamiento los va a quemar las tarjetas madres me las va a dañar muchas veces hay que importarlas muchas veces ni se encuentran y acá por abajo son las subtenciones no son tan dañinas pero digamos que un motor si usted lo ha ido operando con baja tensión se me va a quemar entonces sí voy a tener problemas entonces él me va a estar diciendo acá ya está perdiendo materia prima se le pueden quemar sus máquinas o se le van a dañar sus máquinas por sobretensión acá es lo mismo acá es como el electrocardiograma que hablábamos está mirando qué tantos ruidos le están haciendo esas lámparas los computadores pues como pues para saber así cómo y dónde voy a corregir eso y esto es como realmente usted sabe qué tanta espuma tiene su vaso de cerveza qué tan abiertas están estas dos flechas si usted tiene más espuma y tiene que señor una pregunta y definitivamente del nivel de digamos de consumo o de potencia media que yo tenga o de la potencia que yo tengo instalada yo podría negociar con cualquier distribuidor en colgarme de media o de alta tensión me imagino que el problema está ese en la distancia que está a mi a mi fábrica pero eso lo puedo hacer con ello es decirle yo quisiera conectarme a 66 a 66 mil o inclusive a 34 34.5 así es sí básicamente lo que nos dice la norma esto entre operador y operador de recambio esto es para para en el Codenza si usted tiene 4 MVA sin capacidad instalada lo pasan a nivel de tensión 3 son esos 34.5 y si usted tiene más de 15 lo pasan a tensión 4 a eso voy ahora la regulación dice si usted lo pueden cambiar pero primero le va a decir si tiene usted necesidad de calidad extra pague la regulación dice haga un contrato de calidad de extra energía entonces puede que lo haga pues hágame si o sea lo tiene que hacer sí pero si Codenza no tiene esto que yo hablaba acá que es el libre acceso a las redes o sea yo tengo la red ahí tengo los consumos cuelqueme porque se está obligado a colgar ahora Codenza le va a decir no pero es que yo tengo acá mi Andrés dice unas redes de vacas que están diseñadas para fincas como muchas veces se daba el crecimiento industrial pues el operador de la red le dice no pues yo no tengo no tengo ahí redes ni capacidad ni nada yo no lo conecto ahora usted quiere que yo lo conecte espérese a que más industriales se peguen ahí al lado que el crecimiento sea suficiente o pague usted la infraestructura de alguna manera la regulación lo que plantea es una negociación bilateral entonces por ejemplo en el caso de Codenza el tema de Codenza tiene que tener instalados esa es la última versión 8 megas o 4 gigas de consumo para empezar la discusión pero entonces ahí ya entra todo lo que dice Esteban y es ¿tienen o no tienen la capacidad de dar redes en el corto plazo? o y adicionalmente tenemos que tener claro que lo que sea que se vale la forma en que se va a dar esa condición yo usuario voy a tener que pagar una buena parte de lo que se puede entonces tengo que estar dispuesto a a invertir a invertir ¿así? pero si se puede si se puede ah eso es el usuario en general ahora si usted me pregunta esto es lo que yo digo me deberían de garantizar muchos lo pagan yo por ejemplo digo eso no lo deberían de pagar porque realmente no le van a solucionar muchos problemas bueno ahora ya identificando si estoy mal si no estoy mal si tengo problemas digamos que esas industrias como la plastiquera la lechera la de los de vidrio son muy sensibles a este tipo de problemas entonces ahora ¿cómo lo soluciono? lo que hablábamos puede hacerse por ejemplo un contrato de calidad extra con el operador de red ese si es el operador de red no puede ser otro y pues que me garanticen que me van a garantizar estos discontinuidad de suministro o sea que no se me va a dejar de prestar el suministro pues tengo esos ruidos tengo esas sobretensiones esos picos a ellos no les va a importar por lo que veíamos acá de si usted está por un minuto o sea si sus problemas son de más de un minuto pues yo le voy a responder pero si a usted se le va a caer hay un segundo sin energía no es un problema suyo eso no es un problema mío eso puede sonar a un concepto muy básico pero tenemos clientes a los que hemos llegado y negociaron contratos de 700 mil millones de pesos para esa calidad extra sin tener claro que su problema no era en los cortes y su problema era en las caídas de 300 entonces metieron mil millones de pesos y además la norma dice ya lo vamos a ver más adelante que el operador de red usted simplemente lo que le tiene que garantizar es que en el 95% me corrige si no 95.5% un momento del tiempo usted no se lavará la energía pero es que esos microcortes pues y si son muchos al año pues es un problema no no ahora usted hace el contrato de calidad extra y le dicen bueno yo le aumento la mitad de eso que yo podía fallar pues sigue siendo un montón no no con una inversión de más de mil millones de pesos muchas veces entonces justifica hacer eso con el operador de red o más bien venga y yo miro que puedo hacer al interior de mi fábrica como me protejo yo exactamente entonces como veíamos pues dependiendo que problema tengo porque es que hay muchos como un hospital que ellos pues si es muy delicado que se les vaya a ir ese suministro de energía entonces ellos si deberían de pagar ese contrato porque ellos si tienen que tener el suministro de energía siempre pero un plastiquero un lechero pues no es tanto ese el problema porque puede coger una planta y prenderla si le llega a pasar eso un hospital pues tiene que tener como tres contingencias no son ustedes pues no es tanto el lío pero digamos que si es ese daño de materia prima o de equipos si como lo hago como le decíamos monitoreemos si si tengo esos problemas ahora con ese analizador de redes es fácilmente podemos decirle vea con eso usted me está entregando vea la empresa energía de Pereira o Electricaribe una energía horrible mire esa onda tan horrible que la regulación le dice a usted no si no es mayor de un minuto si pero usted le puede decir mire usted me está pidiendo unos criterios o sea se puede dar una pelea si pero como lo sabemos usted puede tener unos analizadores de redes toca monitorear ahora como sigo puede ser una eficiencia energética como hago eso pues donde tengo el problema yo no voy a conectar un horno de inducción gigante a un computador de mi oficina me voy a tirar el computador si como estoy haciendo realmente ese manejo de infraestructura o por ejemplo mucha gente conecta la misma toma una impresora láser y una computadora pues se está tirando probablemente la tarjeta de su computador sin saberlo eso pasa chiquito pero en una industria grande pues puedo tener no sé una extrusora y a esa misma extrusora le pudo estar pegando unos controladores o unos PLCs pues muy probablemente va a tener problemas con mi fábrica es como le decíamos primero hay que mirarlo segundo monitorearlo y tercero pues hay que como voy a mejorar eso si entonces si vamos a dar una pelea con el operador de red que como ya veíamos ese 10% pues como lo voy a hacer toca llegar a una bitácora toca eso es sumamente importante esa bitácora para que es tal día tal momento se me cayó la energía me quedé sin energía hubo una una fluctuación de energía ¿por qué? porque con eso es que yo le voy a ir a reclamar a un operador de red vea pues págueme porque yo por ustedes estoy teniendo problemas ahora si yo no tengo la hora el día del momento ellos me van a hacer ah no pues ahí me cayó un rayo en la red y ya ustedes no tienen ahora si ustedes le dicen no mire si fue a esta hora este momento este día entonces ¿por qué? porque hay unas cosas que ellos dicen causa de fuerza mayor ¿no? ah no es que me cayó un árbol encima o me cayó un coso encima entonces muéstrame que eso es verdad y si no págueme entonces por eso es súper importante tener esas bitácoras implementar las mejoras que ya las vamos a ver un poquito más y que sea una evaluación económica vea mucha gente se asusta con calidad de energía dicen nos va a hacer una inversión gigante mucha gente dice con mi factor de potencia no pongo nada y mejor pago todo eso que me está llegando en sobrecostos no muchas veces la inversión puede llegar a ser nula simplemente es operaciones mejoramientos de la infraestructura que ya tengo hacerlo bien ponerlo bien poner al técnico a conectar donde es o acomodar los cables como son son personas muy pequeñas y que me van a ahí hay un tema muy importante cuando se habla de estas cosas de muchos clientes uno llega y quieren el pan y el pedazo entonces si puede uno tiene que invertir algo para poder lograr alguna cosa entonces en lo que hay que arrancar es en tener un sistema de medición por lo menos básico sin ese sistema de medición no se puede afectar lo que está diciendo Esteban que es el tema cultural el tema cultural en cualquier proceso de eficiencia energética puede ser tranquilamente entre el 30 y el 40% de la orden cosas tan sencillas como que cuál es el impacto de que el señor que se vaya a demorzar prenda o apague la máquina o de tener un turno o que la máquina la prende o cosas tan tontas como es que la máquina la prende en esa a las 7 de la noche y él tiene un pico gigante y dice por el amor de Dios a las 7 de la noche es cuando le dé más cara hágalo a las 3 de la tarde cosas que a veces suenan educación si uno no tiene esa medición ese proceso cultural es imposible entonces lo que hablamos el operador de red así usted tenga un contrato de calidad extra que le valió muchos cientos de millones de pesos eso sigue siendo problema suyo a mi no me moleste ahora como tengo yo que si a veces es cierto como yo no puedo reproducir el video ya miro muchas veces iba a tener árboles que me caigan a mis redes o rayos o no sé se cayó guatapé como decíamos cosas extremas que sí pero pues muchas veces vea el operador de red no me puedo dar por donde pasan las líneas entonces hubo ahí una falla a tierra la hoja le pegó a la red o mire es que usted le está dejando por ejemplo mucha cargabilidad a esas líneas usted tiene 20 industriales en una línea que no está diseñada para eso pues ahora va a tener cortes o es que no mire usted no tiene explosores o para rayos mal llamados se llaman DPS en las líneas entonces claro todos los rayos me van a caer a la red y usted me está generando problemas entonces esto no es tan cierto yo a veces si le puedo decir al operador de red oiga no la regulación no pero pues mire lo mismo entonces en planeación decirles muéstreme que cargabilidad tiene mi línea por regulación el 70% no puede ser mayor al 70% si que equipos tengo o sea yo como plastiquero estoy por ejemplo con un acerero que son los que más contaminan pues hombre usted me está como si vaya y tiendale una línea al acerero o vea que hace con él pero a mí no me conecta esa línea porque es horrible o sea tiene ruidos horribles entre otras cosas entonces ahora si como yo como usuario final aparte de las reclamaciones que le hago puedo mejorar esto se llaman los supresores de picos entonces dependiendo la capacidad como vemos entre más capacidad tenga pues más caros van a ser a veces simplemente tengo que proteger esa máquina crucial o ese activo que es muy costoso que si se me daña o se me para pues van a tener problemas vamos a hablar de una categoría que no puede ser muy costosa y que puede ser representarme ahorros gigantes en cortes o en materias primas un B que es de pronto venga ya me va a proteger ya una sección de mi fábrica eso me puede dar un poquito más porque ya es más carga pues definitivamente yo voy a protegerme de todo lo que venga de afuera y pues toda mi fábrica pero esto más que todo es para que no se me entren esos ruidos del operador de red y otras cosas tan sencillas es como yo creo que todos tenemos armarios en nuestras en nuestros en nuestras fábricas esos armarios donde están esos controladores o donde hay transformadores o donde hay todas las máquinas esas muchas veces tienen acá es como un hilito ustedes lo ven verde y muchas veces ni se pega bien entonces eso va a tener unos ruidos y va a sacarme ruidos por ejemplo si yo tengo PLCs controladores o máquinas sensibles pues me las van a dar me las van a perturbar oiga desde el técnico compra una plaquetica que vale que yo no sé 5 mil pesos y conecte bien eso o vea esto yo tengo bandejas de cable porque de pronto ustedes en las fábricas si usted la tiene regada así por todo espera como bien esos cables como deberían de estar en esa bandeja y va a protegerse de esos ruidos o mire usted tiene de pronto cables ahí tirados con un amarre metalos en un encalvanizado y los protege ¿si? y ya pues no voy a entrar en tecnicismo pues ya soluciones más efectivas ponga filtros filtros pasados dependiendo del problema esto se llama un transformarrete de aislamiento esos problemas venían allá en las cestas y se quedan atrapados acá ni sigue ni entra entonces este es muy efectivo sobre todo tengan más ya tierra esto no solo por problemas de calidad muchos de ustedes estarán en fábricas no sé en A13 en casas o bodegas muy viejas esto no solo por calidad sino por protección humana y de las máquinas hay que tener un buen sistema de puesta a tierra si usted no tiene el sistema de puesta a tierra puede dañar máquinas o puede afectar a las personas y ahí es donde se le meten esos rayos facilísimos a dañar las máquinas y finalmente lo que yo les decía poner una planta bien sea diésel una microturbina una capstone entre otras cosas y estas ya son como más técnicos una UPS que es para garantizar siempre el suministro la UPS siempre me va a tener alimentadas esas cargas y entre otras dependiendo del problema que yo tenga voy a tener una solución no sé si hay que preguntar este es un tema que con seguridad es de los que más les pega a todos ahí es importante uno tener la claridad de que para la mayoría de las empresas el problema en realidad viene de adentro las calidades de las redes de los operadores son malas pero también cuando nosotros hacemos las visitas a los clientes lo que pasa con mayor frecuencia es que cuando uno pide el diagrama unifilar de la planta el diagrama unifilar tiene nombre se llama Esteban Andrés Pepito porque es un señor que lleva 30 años trabajando allá y que fue el que hizo todos los pendidos de cables y arrancó cuando la empresa era así de grande y hoy en día que son un monstruo todavía está Don Pepito el día que se jubila Don Pepito los problemas son enormes son mayúsculos entonces es importante empezar a entender empezar a medir empezar a porque muchas de esas cosas que generan todas esas pérdidas son controlables son arreglables y hay que saber y sobre todo saber cómo doy la pelea si en realidad mi problema lo está generando el operador de red cómo doy la pelea porque si no siempre la pelea se va a devolver hacia mí y van a ser primero arreglar su problema y nunca y nunca la discusión va a pasar de ahí permíteme yo les pongo el video y tú ya no puede ponerlo ya pues y está no nada pues muchas gracias como decíamos en un principio entendemos que cada usuario es es un mundo diferente y pues nos gustaría poder definitivamente acercarnos a cada uno de ustedes y ver cómo los podemos acompañar y ayudar en estos temas y en otros en los que tengamos alcance gracias ahí por la atención y pues la idea es es generar pues un contacto y poder conversar con ustedes en adelante y ver cómo los podemos acompañar mil mil gracias